El gas aproxima a nuestra posición, recomiendo que nos movamos. Resistan hasta el fin de la cuenta regresiva para un redespliegue gratis. Cualquier acción que gane puntos reduce el tiempo de espera. Enemigo entrando en el área. El enemigo está todo en la zona. ¡UAB enemigo activo! 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 Hola Michael, ¿cómo estás? ¿Vais a jugar hoy día o no? Ah, no, es verdad que estoy hoy día. Estoy hoy día. Este va. ¡Inhibidor de radar enemigo! ¡No! 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 Tengo dos arriba en el... en esa... ... ... Tengo que aprovechar de ir a buscarlo. Tengo el silencio brutal. Esta es... esta... me metemos por todo, ¿eh? Soldado eninderse. ¡No! No! No! ... ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ¿No! ¡No! Oye, el tipo dónde está metido con chizumanguis Siento que he matado a más He matado a cuatro nomás Estoy seguro que maté a más de cuatro No, ¿qué pasa? Ay, desgraciado, si me he metido fuera de la zona para apuro matarme Ah, la carga tomó el juego con mi bote Buena Giovanni, buena Francisco, buena Williams Gracias Jonathan Valenzuela, saludos Edu, Beko, Jesús ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Me fui súper lejos de mi armamento Atacando al tirador, atacando al tirador Todos aquí ¿Cuántos DPI? 12 O sea, 1800 1800 1800 de P.I. y 12 de sensibilidad 1800 de P.I. y 12 de sensibilidad Pero eso es lo mío, tenéis que buscar la tuya Yo te respondo lo que me preguntan Pero tenéis que buscar tu sensibilidad y tu DPI ¿Cómo están chicos? Gracias a Daniel Moya por compartir Un saludo a todos Si se me ha pasado un saludo, disculpen chicos Pero ando concentrado, quiero ganar Tengo un reto de 20 kills Del Okram No sé si corre todavía, pero Me gustaría lograrlo igual Quedan 25, hay que estar alerta Difícil, pero no imposible Difícil, pero no imposible, Tarros Estos quieren venir por su armamento Estos quieren venir por su armamentillo Ahí cayeron dos, vamos por estos dos Ahí tenemos la mejor desclamada UAB, enemigo activo Cuartan 7 kills Quedan 18 con vida Se puede, se puede Estoy ocupando la card del vanguard Y la arma guerra Si, la sensibilidad que ocupo yo es muy alta chicos Es porque juego con la pura muñequita Y pum Hago movimientos cortos Para poder apuntar Ya que la sensibilidad es super alta ¿Viste a ver la clase? Pero no a ver la card, soy yo Estoy Estoy afinadísimo Zona segura reubicada Enemigo entrando en el área Difícil, acción activa Puestos habitados en las estaciones de suministro Puestos habitados en las estaciones de suministro Cuidado a todos Ya no será posible Sigo aquí Ya son finalizadas Los precios volvieron a la normalidad Es hora de cumplir nuestras huellas Un equipo enemigo nos persigue Este lobby es medio malo O sea, se nota que el lobby es como Bajo Después voy a revisarlo Apenas termino la partida Se mueven muy mal los chicos Oh, he tenido suerte En las posiciones que ha agarrado Pero Obviamente no uno de los lobbies difíciles Que hemos Que hemos vivido Saludos ¿Cómo estamos, mi amor? Saludos, Claudio El control está la pelea Ahí están cayendo todo el rato Estamos en el final Se desactivó el resurgimiento Vas aproximándose Zona segura reubicada Quedaste entre los diez mejores Si le quedan El tipo ya me vio Solo quedan sin Esta cara me gusta el sonido Que tiene Es espectacular Los pipazos son los más ricos Que La Crestis Truenzo Huele a wind Ahora no puedo cometer error Porque los que están quedando Siempre son los mejores Así que Tengo que tratar de hacerla Bien Se ha matado el montón Pero ahora quedan los Los que no fallan Por algo llegaron Hasta esa posición Quedan los que fallan O sea, los que no fallan O los camperos Uno de esos Puede ser o puros camperos O puros O puros traijers Pero había la chasca La mona No mal que era la chasca De arriba Uh, hay que cruzarnos Dejémosla 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 Nosotros tenemos que tratar De tomar alturas Tenemos que asegurar De ganar la partida Si no Oh, que quedó bien posicionado Ese perro Oh, que la hizo buena El tipo Ya estoy lista Te vas acercando Te vas acercando Oh, oh, oh Ahí viene el gas Mierda Está difícil Esto me complicó Quedó en muy buena posición Ahí ya me puse nervioso Porque ahí no Ahí iba a fallar el tiro Ella sacaba la suerte Lo único malo Que quedé Quedé sin zona No, me mató el gas Por la creencia Justo estaba ahí En esa posición Donde me iba a esconder Ya, pero bueno Así es la partida Segundo lugar Esta es la primera partida Sí, es la primera que he hecho La primera partida Segundo lugar Una paja Pero bueno Buena skill igual 23 23 paja Ay, que locura Que locura Hay alguien en el Discord No, ¿y tía? ¿Quién va a jugar? No, los chicos ya lo quieren jugar conmigo No importa No importa No importa Póngale me gusta Póngale me encanta Vamos Intentemos seguir jugando solo chicos Y ver qué pasa Ahí está el Ángel Pues Ángel vaya a jugar hoy día ¿O no? Cristian vaya a jugar Que le dan color ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? 30 dólares del Ángel GG Superé el reto Gracias Ángel Muchísimas gracias por esos 30 dólares Mi amor Por esas 3.000 estrellitas Gracias Okran Por esas 1.000 Mi amor El reto Hiciste 25 25 eso 25 kills Gracias chicos Gracias Ángel Gracias Okran O Solep Lo voy a subir al tiro Acá los números Los chingón Huencha El Okran Okran O Solep Gracias por las 1.000 estrellitas En apoyo Reto 20 kills Hiciste 25 y segundo lugar Vamos Gracias chicos Gracias Voy a la otra Ya perfecto Cristian Perfecto Perfecto 23 kills Papu Ese lobby está fácil Igual A ver Dejen ver en el En el cost tracker Que cadera El lobby Voy a buscar Dejen buscar Dejen cachar A ver si me aparece el tiro No me aparece el de ahora ¿Dónde estoy? Ah es que no estoy con mi nombre parece Voy a ver Ahí está Me sale una victoria De 13 kills Que fue el de la tarde parece Si ese es el mío El de la tarde A ver el de la tarde Que jugué en escuadrón El KD que yo tenía Era el más alto De los que estaban En ese lobby Después viene uno Del equipo Del Micron Que tenía un KD De 1.28 ¿Cómo el Micron dijo Que ese clan no dejaba A gente menos de 2 de KD? Y tienen un KD De 1.2 Ah pero y después Seguían otro Había un equipo Que era el de Lumitas Que creo que transmiten Facebook Javier CL El Dreads Que ese loco se cree Ahí pro player Y todo el resto decía Malo Me dijo malo Y le ganamos Y se dieron quinto lugar Y todos ellos tenían KD de 2 Cacha Todos ellos tenían KD de 2 Y me dijo malo Y yo con un KD de 2 Jugando con el equipo random Les ganamos igual Dreads Se creeis pro player Ahí nomás Y Después gané otra Gané 3 en la tardecita Gané 3 partidas 2 en solo Y 1 en escuadrón Oh que hice Reto cumplido Gracias chicos Gracias Ángel Gracias Okran Y se viene a la otra El El Cristian Aprovechemos para Cami por compartir El directo A los dos Rápidamente Bajé a los dos Por el Braper Cruzaron las cabezas Oh Gracias cabrón Gracias Empezamos la noche Bien Completando el record Y ahora Vamos a tratar de sacar Harta wins En la nochecita El Felipe Castro Se hizo un tatuaje El chingucha Andaba con la polera Ahí fue con la polera Andaba con una bandana Parece creo Andaba de buen estilo Buen estilo El chingucha Felipe Castro Está todo enamorado Y lo único que vi Que en su perfil Cuando se hizo el tatuaje Le comentaron como 4 niñas Y éramos 2 hombres Nomás comentándole Agrega pura mujer A Facebook Porcentaje de amigos En Facebook 90% mujeres Felipe Castro Resurgimiento Atención Acercándonos A zona de descenso A la zona segura Resistan hasta el fin De la cuenta regresiva Para un redespliegue Gratis Cualquier acción Que gane puntos Reduce el tiempo de espera Enemigo entrando En el área El objetivo principal Es eliminar Al ataque Júame enemigo activo Vengativo Que eres perro Pues tú fuiste el vengativo Con un manito Ah que paja Gracias Oscar Sandoval Por esas 100 estrellas Loco Gracias bandido Hoy está ahí bloqueado De Facebook Que onda No me aparece todo Te bloquearon Te bloquearon Igual que el No me aparece Los comentarios De los que Te bloqueó Facebook ¿Qué onda Silenciando Los cabros? Yo no sé Si lo silenciaron O Facebook Los bloqueó Los chicos He decidido Tomar tu vida Perro Ahí tiene armamento Este Está bien preparado Anda con mi misma fara Mira el chinichanga Cochinito Gracias por las 50 25 kills más Ahí va Bueno Voy a intentarlo Pero no te aseguro No papu Ojalá se pueda Ojalá se pueda Ya vamos Intentémoslo Es que esa partida Fui como Se dieron las cosas Bien Estaba iluminado Pero de más De entre la noche Puede salir una Nunca sabe papu Vamos Vamos Faltan 21 Faltan 21 Pero mira Es que están muy Ahora están No sé Me fui a meter A un lugar Donde están más Revueltos No había cachado Que estaba cerca Ese tipo Que caiga mi armamento Perro Y ahí dejo La emborraja El sniper Me dio caleta De baja En la anterior Me dio muchas bajas Ahora la podamos hacer Con los chicos No hay forma de entrete El vampirín Debe jugar hoy Está de cumple Ya Vamos Que se meta El viejo alcohólico Ese Pero que se meta Pu Le da más color Ese Uy Pero que onda Cache Me disparó antes Ese fue El tipo No Se lo cuesta Con algo No Que paja Ese loco Anda con algo Típico Streamer de la morada Típico Típico Vamos a ver Si podemos Buscarlo El animal Contrégate armamento En camino Enemigo En la casa Perro Última vez que me matas Así Este es el objetivo De ataque aéreo Sigo aquí No Se me va a matar Ya me vio Sabía que estoy acá ¡Toma ti! ¡Toma ti! Gabriel CZ GG perro GG Lo sabía Siempre que te iba a matar Siempre lo supe Perro Ahora voy a esperar A que vengas Por tus cosas Animal Ay pero que hacía Ahí tú Vale Luis Felipe Vamos a intentarlo Viejo Salgo de acá Tiro papu Ay la mierda Levanta skill Llevamos 6 No Ay pero que perro Ese animal Se va a quedar ahí A vivir Una buena zona Para campear Chaito Dijo monchito Gracias Andrés Por las 50 Gracias Luis Felipe También por las 50 No sé si le había dado La gracia a Luis Felipe Le leí el comentario No más creo Felipe Castro Anda andando al vampiro Anda Amiga Hoy día se fue A dar un auto regalo Aparte del tatuaje Ya saben dónde ¿Dónde las cochinas? Me tienen Alba La va a ir Para esta partida Han matado a 6 Han matado como 6 veces Yo creo Si es que no más El enemigo entrando en el área No muchacho Tenemos que ganar viejo Ahí hay uno Para la casa perro Si lo mato Hoy día me mandó una juega tan buena con un C4 Me maté a dos tipos 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 Me maté a uno y al otro Lo dejé desplaqueadísimo Este no huele a 20 kills Pero Pero Mira la mente Métete en dos de la pelea Por viejo Acá está re buena la cuestión Por la cresta Han hecho volver Como 40 veces Estos perros La Pero corten el deseo ¿Qué onda? Me tocó el lobby Del Zoki Con el Windhaven Estación activa Costos ajustados En las estaciones De suministros Estuvo venido Por acá Por perro Ahí está Eso estuvo bonito Eso arregló Todo el pasado Todo el pasado Lo arregló Liquidación ¿No tenemos carros Esca? No No Lo único creo Que es el que está acá adelante Pero ni que voy a ir a comprar Ahí Tiene un poco Hostiles entrando al área UAB enemigo activo La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Este surgimiento ya no estará disponible Mantente alerta ¿Qué es el que está acá? ¿Qué es el que está acá? ¿Qué es el que está acá? Los precios volvieron a la normalidad Balas tengo Me quedan pocas Voy a matar al tipo que cayó En la anterior El que maté antes Objetivo de recompensa Abatido Bien Ahora para encontrarlo Ahí está Ah se tiró el perro Voy a buscar sus cosas Se me pasaron caretas de comentarios Saludos Daniel ¿Cómo estamos? Se me pasaron un montón de comentarios ¿Qué mierda que...? ¿Por qué se pasó? Se fue todo para arriba Ya sé por qué Espérenme Espérenme un poco chicos Pucha Concha Espérenme Espérenme Se me pasaron caretas de comentarios chicos No sé por qué Disculpen Disculpen Sigo aquí Son aseguran reubicadas Quedan 10 La victoria está cerca Pero mierda No lo escuché Me calenté con ese por la cresta No No lo puedo creer Esa vale por 5 kills dicen Ya chicos estoy en el discord Aguante chachos Saludos Diego como estamos Saludos Cesar Velázquez Alex Salazar El Cesar Goldenberger Estaba muy relajado en el otro lobby Pero la gana es igual Póngale me gusta, me encanta Chacho te gusta como juega Husker No lo he visto jugar a él Chicos regálenme ahí su like Para poder seguir creciendo Póngale me gusta, me encanta el video Para que lleguemos a las 200 rápido Nos falta poquito para llegar a las 200 reacciones Mauricio Eduardo gracias por esas 90 estrellas Muchísimas gracias compadre Se agradece Gracias Alfonso ¿Cómo estamos? Ahí se metió Cristian El ángel dijo que iba a entrar Helions A ver veamos Helions Helions Ahí está Ahí está Ahí está Anda por ahí Que se meta por el cumpleañero Andan Ahí el vampiro anda Andando de más color para jugar El Michael igual Vuela Nelson Rivas ¿Cómo estamos mi amor? ¿Cómo estamos bebé? Mañana llegan Mañana llegan los polerones Ojito Tengo que ir a pasárselo a Locram A su trabajo No sé si llega mañana o pasado Llegan los polerones Van a ser tres polerones ¿Cómo está ahí? Hola Cristian Hola Chacho Para Nelson y para su señora Oli mi amor La tiro nomás entonces Vamos La primera partida Estaba pero fluyendo Es la segunda Estaba jugando con el culo apretado Y eso que estaba más fácil Vampiro no está conectado Dice el Daniel A ver Veamos Pues preguntemos 530 Gracias Cristian Gómez Por las 530 Mi amor Entrando Ah Entrando el stream Y me están pelando Se pasa Vaya a jugar hoy día Felipe Castro ¿No? Por tu cumpleaños Te tenemos el cupo ¿Vayas a jugar o no? ¿Vas a jugar sí o no Vampiro? Avisa Cristian Gómez Farias Gracias por las 530 Estrellitas en apoyo Aparte que te va a venir a cantar Cumpleaños feliz La Miku No es mentira No sé si la Miku Vendrá a saludar Pero Se me había arreglado La muñeca Y me la echa a perder De nuevo Hoy día Se me ha dado Una toma ¿Lo está pegando Muy fuerte a la guatita? Estoy pegando muy fuerte A la guata Me la lesioné Me dio un ¿Cómo se llama? Me jodió el tendón Bueno, Mauricio Entra para calentar Vivo Por el vampiro Dice eso Entra para calentar El vivo Ahí pucha Tuve que sacar Las estrellas de Locke No sé por qué Pero como que me tenía Así un listado De Y eso que no era tanto Qué raro ¿Quién juega hoy? Hoy día Se metió Ángel Cristian Flores Y el vampiro Está de cumpleaños Así que lo ideal Es que se meta El vampiro Para que celebre Su cumpleaños Acá con nosotros Y Y veamos A ver si sacamos Algunas victorias Soldado enemigo Cerca El Daniel Ahora ya le da color Ahora Quiere que lo llamen Por teléfono Para meterse a jugar Está como el Felipe Entra Daniel Te pican los dedos Para jugar con el tatuaje Incómodo Apoyarme en el escritorio Dice el Felipe Ya el Felipe Daniel dijo Bien Está gritando Ahí en la pieza Está en el living Ahí gritando Oye Espérate Oye Espera Chicos El vampiro Subió una foto De su tatuaje Ojito El detalle Con la polera De Chacho La leyenda chilena Ojo ¿Cuántos dicen Que el vampiro Vuelva a la moderación? El vampiro ya volvió A la moderación ¿Cierto? No está en la moderación Se acabó la práctica Empieza el combate ¿Cuántos dicen Que el vampiro Vuelva a la moderación De la página? Votación Gente Ahora Otra votación Panes o melones ¿Qué prefieren? Panes o melones Panes o melones Y La otra pregunta es ¿Vampiro vuelve A la moderación? Acaban de responder Los chicos primero El Cristian responde primero A ver Cristian Panes o melones 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 Sí porque Hay gente distinta Ángel Panes o melones Durano Durano Ya le gustan los duranos Está bien Está bien Pero si todo Distinto gusto Durano Don vampiro ¿Cuántos años cumple? 17 años ¿Volverán siempre Por qué Y por acá Consigan puntos Para que vuelvan Más rápido ¿Cuánto traje Hay traje Si me gusta Si me gusta Si me gusta Ahí acá No le gustan Ni los panes Ni los meones Le gustan Los pepinos Le gustan Los pepinos Ah Le gustan Los meones Eso dije Me mame Si 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 Un equipo enemigo Nos está rastreando Tengamos cuidado Voy a cá Pérroo ¡Pégale un balazo! dijo El tipo asesino ¡Pégale un balazo! dijo Se volvió loco ese gallo Se volvió loquísimo Se cree que está en la En Colombia Ahí en un barrio colombiano Trajca Así que pegamos un balazo Ahí está tu balazo perro ¡Pégale un balazo! ¡Pégale un balazo! ¡Pégale un balazo! ¡Pégale un balazo! Edad de Jesucristo 33 Añito cumplió el... Vamos a pensar que en algún momento también pude 33 Ahora tengo 48 Contrato resuelto ¡Buen trabajo ahí afuera! Si tiene la gana de jugar al vampiro Pero mérete por Daniel si ya te dijeron El... El vampiro no va a jugar ¡De nuevo perro! Y me dijiste que me peguen un balazo atrevido ¡Pégale un balazo! Se detiene el análisis FEMPRE Baba Está sentiendo pero con respeto, dice El vampiro... No suena? ¿No respondió el... Alejandro ? ¿Qué mierda le estoy seguro que has echado uno acá? No, está acá arriba, está acá arriba el perro, ahí está Oh, la hizo, petita ¿Torre? No se te vaya a aparecer la innombrable otra vez y le hagas un rival Oh, y así Tengo un clip re bueno ¡Cuidado! En la torre hay una bajito así Oye, el Ángel anda a Traeger y no chistes, eh Yo siento que he jugado bien, maté a Trey El Ángel va a I3 también, el chingüe Y, Cristian no se queda atrás con una baja el chingüe ching, eh No, 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 no No, no, no No, pues estáis bien, po No, 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 no Tira a Maru ya Sí, sí, ahí un tiro adentro Oh, oh, oh Yo sabía que iba a fallar ese tiro, sabía, sabía Pero Uno de los aliados volvió al juego Sí, qué ojo Tiene una entrega de armamento Ah, llegó armamento ¿Dónde está? No, cayó por allá Techo Ah, están en el techo del lado de arriba mía Estás aproximándose Zona segura reubicada Oye, no hemos podido sacar nuestro armamento ¿Y por qué lo tiró tan lejos? Entrega de efectivo en camino Aseguremos la carga Se la coman Ese tipo hay que matarlo Hay que matarlo Sí, lo voy, voy, voy Lo mato, lo mato Con la caseta al perro, lo voy a ir a buscar Oh, Christian, mátalo a este perro Oh, que tiene suerte Se metió de cabeza a matarme No, pensé que iba a hacer eso No, mejor ataque No, tranqui, tranqui Después lo matai al chico Buenche Entra Pikachu de Warzone Ah, si tiene ganas De jugar, no entras Chicos, gracias a la gente Que está viendo el directo Todas esas personitas lindas, preciosas Que están acompañando, no olviden dejar su reacción Ponganle me gusta, ponganle me encanta Estamos jugando con el Ángel, con el Christian Ahora se va a sumar Daniel Felipe está de cumpleaños Felipe Castro para que lo saluden Yo lo fui a salvar a su perfil Todo el rato al chico Saludé dos veces en el perfil Lo único que me fijé que En su publicación tenía como 10 mujeres salvándolo y dos hombres No me miramos con el Okrami y el... Y el Alejandro Pero mira que asqueroso Mejor ponte a jugar en Fortnite viejo cochino Vuelve el Cristian Vuelve el Cristian Se pone a cambiar el armamento Pues se pasa Ah, que bueno se lo hiciste al perro No hay problema Esos chilenos están recalientes Lo que nos quieren puro matar todo el rato Perros Vuelvo por mis cosas viejo Yo no voy a perder mi armamento Por si tú me matás Niño rata Me bajó ¿Te bajó? Me subió Me bajó Ah, te subió y te bajó ¿Qué pasa perros? ¿Me querían matar? Oh, está arriba No, me la hizo Me la hizo Pero le maté a dos del equipo No, me emperro Ah, se revivió ¡Se revivió! ¡No! Oye, nosotros somos 3 contra 4 Yo está acá Cristian, aguántale que hay tú nomás Cabro chico que hay tú nomás Hola Guillermo Saludos Cristobal Llegó el cronocentr al ángel Le llegó el cronocentr al ángel Le está malando harto Le llegó a 7 de baja ya La acumulación Pues si pasa La acumulación De no juzgar Vuelve chacho Te aguanto a la derecha ¡Vamos otra vez! Parabona Cristian, se cree la muerte porque no resucitó ¡Los refuerzos están en camino! Bueno, si no matos malos No, 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 no Si tienes que puro revivirlo, no macho Se mata, eh Oye, ¿cuál es tu récord de kill? Se me olvidó, ¿cuál es tu récord de kill Cristian? 5,2,7 5,2,7 Pero máquina, mucho, mucho Atomento libre de 4 Cuidado alto 6 El resurgimiento de 2,0 Bueno, acá arriba Ya son finalizadas Los sueños volvieron a la nueva Ajá Vamos a matar compañeros perros Tenemos que tomar posición, chicos Yo creo que tomar ese edificio es bueno Intentar tomarlo Allí no hay gente, pero... Allí hay gente arriba ¡No! ¡Qué mierda! No sé a dónde me bajaron No, no sé a dónde me bajaron Del techo Por la cresta de una ventana Mira al niño rata Me comí Ah, qué paja Perro La izquierda abajo Ten cuidado Están abajo tuyo Ahí El primero a la izquierda Están como por el borde Están justo abajo tuyo ahí Ahí ese, ese, ese Atrás tuyo tenía otro ¡Buena! ¡Corre, corre, corre! El otro está al fondo Igual te lo jodiste el perro Te lo jodiste ¿Vuelvo? ¿Por qué vuelvo? Si ahora había cerrado la zona 4 ¿Por no? Pucha, el tipo me jodió Oh, el asqueroso Ese anda puro campeando No me maten, viejo, si quiero ganar Eso ya no es posible ¡Que tus acciones cuenten! ¡Gaz aproximadamente! ¡Gazando en nueva zona segura! ¡Déjame, perro! ¡Pero! ¡Ay! ¡La partida de los camperos! ¡Si! 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 ¡Mira, pues! ¿Dónde estaba? ¡Qué paja, hombre! ¡Buena, Chaski! ¿Cómo estamos, compadre? ¿Se escucha copla uno? ¡Dale! Deja a ver eso A ver, acá estoy escuchando por el juego Al... Cristian, a ver, habla ¡Tú, tú, tú soy! ¡Ahí está! Te escucho por el Discord ¡No! Te escucho por el Discord ¡Te escucho por el Discord! ¡Gracias por avisar, chicos! No me había dado cuenta ¡Vale, vale, vale! Están los cuadros en la esquina, o! ¡Gracias, Rodrigo, por las 75 estrellas! Richard Yerco Silva González AJP ¡Valtan 300 pesos! No, dale nomás, papu ¡Ganala, gana, gana! ¡Ganala, gana! ¡Te quedan 14 compras! ¡Toma el contrato! ¡Toma el contrato! ¿El Cristian dónde está? ¿Está muerto mío? ¿Es que he hecho mucha? ¡No! Ya se me perdió hasta ese lugar ¿De dónde, eh? Están ahí al lado tuyo Sí ¡Ah! Ya me guardé ya Ahí ya En la izquierda está el pasillo Ah En el túnel Le tenía una... Esa mejor, po ¿No te gustan las escopetas? ¡Nicron! No, pero le tenía una Claymore O sea, una... ¿Cómo se llama? ¿La C4 ahí? ¿La C4? ¿Cómo resulta? ¿Ustedes van a acercarte mucho a la C4? Eso sí, po ¡Vaya al lado! Ya de momento a la Alpina, espera Eso sí Ya, Cristian Te tocó suena a favor Y al lado del carro hay plata Yo maté a un tipo Quedan como 300 pesos Estoy seguro que hay plata ahí En el carro Ahora, métete nomás Vamos, si están arriba tuyo Están arriba o están abajo Para la izquierda, para la izquierda Para la izquierda Métete por la izquierda Ahí al fondo tiene que haber plata Ahí, ahí, ahí No, no hay nada Tenía el ataque precisión Tíralo nomás, métetele el ataque Hay una cajita Hay una cajita Hay una caja, hay una caja Tíralo ahí, tira la caja Ahí tenéis la plata, ahí tenéis la plata ¿Por qué no reís como el Amir? Te reporto El Amir le... ¿Por qué no reís como el Amir? Te digo yo Esos reviven, pasan y hacen ¡Ta! Como que sale volando el tipo del tiro Que yo no puedo hacer esa revivición Tampoco Ya, ¿dónde está el Daniel? El joven Daniel Más conocido como Danielito Ahí donde trabaja Así que los panes le gustan, señor California ¿Le gustan los panes? ¿Los traseros le gustan? Está bien, está bien Sin manjar Sin manjar, ya Sin manjar Está bien, está bien ¿Dónde está el Daniel Cristian? El chico Comunidad Bien, aquí estamos, aquí estamos Yo no caché, pues Yo no caché, no me di cuenta Andan todos camperos asustados Que cuando les tocan en el lobby con nosotros Se asustan todos Andan escondidos, po Balthazar no me presenta el juego Él se acabó ¿Cómo? Buenas, chacho Balthazar no me presta el juego Él se acabó Se acabó Se acabronó con el juego, dice el Esteban No, pero donde manda el hijo Ahí no... El papá tiene que aguantar, ¿no? Buenas, Cami ¿Cómo estamos? Casi, dice la Cami Lo vi de ratitas, dice el Ezequiel Sí, pero no importa Hay que aprender a jugar bien Ahora, pues Hay que tratar de no meterse en lugares Donde randonéis mucho Lugares más abiertos O que podáis pelear más Más justamente Esos ratones, locos Me las van a pagar con changle Espérate nomás Ahora vamos con todo Chicos, tenemos un reto Si llego A las 20 kills en esta partida Son 10.000 dólares que me gano, papu 10.000 dólares Así que, por favor Apóyenme con... Con buena energía ahí Tienen toda la energía 10.000 dólares si ganamos una con 20 kills Lobby de ratitas, dice... Buenas, Emiliano ¿Cómo estamos, señor? Disculpen si repito los saludos Que se me pasa la... Oye, en Instagram hoy día Me dieron como dos personas Me dieron como 40 me gusta En todas Distintas publicaciones No voy a decir los nombres, pero... Tengo un pantallazo No voy a decir nada Son dos personas que me dieron me gusta Así como a... 20 publicaciones Vamos por esos 2.000... Por esos 10.000 dólares, dice el Carlos Gracias, Carlos Gracias, gracias, gracias Yo no estoy subiendo 1.000 dólares ¿10.000 dólares? ¿Son 10 millones de pesos, po? Bien, po ¿Quién? Ah, nadie Solamente me lo imagino Y es para que los chicos se queden viendo el directo No, 1.000 estrellitas 1.000 estrellitas Luis Droguet Luis Droguet Sí, 1.000 dólares Bueno, pero entre 10.000 dólares y 1.000 dólares O sea, perdón Y 10 dólares Y 10 dólares No hay mucha diferencia Entre 10.000 dólares Y 10 dólares El 1.000 nomás La única diferencia Revisemos nuestras armas de equipo Aún tenemos tiempo Tendría que ser un streamer de Free Fire el que ofrezca eso Esos tienen como 400.000 espectadores Suerte con ese reto leyenda para ti y el equipo Gracias, Silvio Bastián Brito Rojas ¿Cómo estamos, señor? Yo fui una dísela a mí Sí, sí, sí Y hay otro chico más también que dio harto me gusta Pero está bien porque me apoyan ahí con los likes Bacán se agradece, chicos Chicos Yo Instagram no lo pesqué al principio Yo si a lo mejor hubiera tomado esa plataforma desde antes Podríamos haber agarrado un público más grande al comienzo Más joven Sí, más joven Agarramos puros viejitos nomás de las cantinas Yo no sé si fueron a hacer publicidad alguna botillería los chingunches No sé si fuera la práctica Empieza el combate de verdad Llegaron puros cabros buenos para tomar nomás Oh, está matrón Hola ¿Cómo nos encontraste matrón? ¿Cómo nos encontraste matrón? ¿Cómo nos encontraste en una botica con un póster ahí pegado en la entrada? ¿Cómo nos encontraste en la entrada? Sí, pues Sí, pues Mmm, limos Un café con piernas nos encontró el matrón Jejeje ¿Qué culpable de jugar harto? ¿Está el Alejandro trabajando ahí? Jejeje Jugaba ahí harto Resurgimiento Ya vamos a esta partida quiero que sea de nosotros, chicos Un punto de desensión 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 Ay, ya Vivan y sus compañeros abatidos volverán Amiga, sorpresa que nos trajo el Daniel Eh Cazar o ser casados, ¿qué será? Contrato iniciado, hay que cumplirlo ¿Sí? Localizamos una caja de suministros ¿No? Sí, puede ser, pues Puede ser porque el Daniel no hablaba mucho No hablaba Lo que pasa es que el Nelson llegó con Llegó con Con todo, pues Sí, pues llegó de repente ahí Con las medias donaciones Con el Felipe Castro Llegaron al mismo tiempo Al Barriga Felipe Barriga llegaron al mismo tiempo Y dije que esto debe ser una broma Y yo decía, ¿qué crees esta? Debe ser una bromilla Una bromilla de buen gusto Una bromilla de buen gusto Nooo El Snake Me mató el Snake Te río, te río Estoy arriba y los voy a matar a todos El Snake en leyes ¡No! Vale, que tenéis suerte, perro tranqui, tranqui, tranqui oh mira el que me mató nos venimos de un asilo dice el carlos, ah de ahí nos encontraron en un asilo en un asilo de anciano nos encontraron en la pagina el desastre de atación debe estar destruido los refuerzos están en camino pero incómodo es el atletaje superior UAV enemigo activo todos aquí miembros del pelo son redesplegados el gas se está aproximando entonces mañana voy a ir donde logra a pasarle la cámara para la tía panchi la panchi ahora se va a ver en HD porque esa cámara yo siempre la veía y decía esa cámara debe ser 720 claro pues era 720 la cámara ahora a saber como corresponde la tía panchi y el hd 4k oye la panchi se queda como hasta las 6 de la mañana haciendo directo te dejo la plata ángel, ah no, no alcanza UAV enemigo activo si, si, si hacemos las monedas y llegamos, vamos, vamos no, 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 canalla me alcanza, no? llevo la plata, llevo lo que falta UAV enemigo activo no, estoy cualquiera aguante la panchi, si la panchi se esfuerza, caleta por los directos que hacen los refuerzos están en camino armamento aliado en camino me pone corazón en la Western El vampiro se irá a lanzar hoy, tío Lo bajé, lo bajé Sí, el disparo entró en la cajita ¿Y por qué no lo maté? ¿Por qué no murió ese perro? A ver, este tiro, cuidado Gente arriba a nosotros Cuidado, chicos, gente arriba a nosotros ¿Hacia nosotros? Sí Está con ustedes, está con ustedes Buena El Rambo No me altera nada ese Rambo de Natnia ¿Qué es la Panchi? La tía Panchi, una streamer Lo que pasa es que a mí me apoyaba al principio Un, un, el hermano de la Yerty Muy sierra Y Y el apoyaba a la Panchi también Y un día le dijo que pasara a saludarme Y ahí la conocí a la Panchi Quiere ser contenido retro De juego retro Mario Y ese tipo de juego Llegado llegando. Me sigo entrando en el área. Seguidas están muy cerca. Está ahí, pues no hay nada. Está ahí, pues no hay nada. Todos a la zona segura. ¿Qué pasa, perro? Te gusta esa, ¿no? Petita, de nuevo no apareciste en la misma partida, perro. Me vas a sanar con el nivel de estos cabros. Una bala para cada uno y para el lobby, perros. Está en los pisos de la lengua española la pancha, sí. Sí. Para los seis de garabatos. Dice más garabatos que la pati cofre. Ya está allá. ¿Está en el techo de clíster? Sí. Estamos en el techo de clíster. Acá hay uno, acá hay uno. Muerto, eh. Este es masivo. Si es masivo de en el parámetro. No hay uno en los peques. ¿En qué? Si es masivo de clíster. No hay otro aire... Oye, por el lado. No hay otro aire. No hay otro aire. Está ahí. Ah, está arriba entonces, en el techo, ¿no? Sí, ahí está de arriba. ¿De dónde? Ahí está todavía. ¡Ah, en el segundo! ¡Hola, perro! ¿Tú me habías matado antes, perro? ¿Qué están de quejando? ¿Estás llorando, perro, porque te matan? ¡Tu marido, tu marido! Dice el Michael. ¡No se volvieron a la normalidad! Ese Michael le da puro color. ¿Battle Royale en resurgimiento? Sí. No, o sea, sí, un Battle Royale, pero más chico. Resurgimiento. Daniel, ¿cuántas kills lleva? A ver, veamos. Lleva una. Pero una. ¿Mato al mejor de Brasil el chibuunchaco? Ocupó todo su ki en esa kill. ¿El Daniel de repente sale con buenas partidas? ¿Se manda buenas kills? ¿Quién? ¿Tú, po? Ah, cuando estoy curado. Ah, cuando estoy curado, entonces agarro una botella al tiro para que ganemos toda la noche. ¿Cómo de dónde fue esto? De ahí. Aquí hay movimiento. Ya, 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 ya. Tenemos que ganar esa partida, chicos. ¿Y el Marquén Morado? ¿Dónde viene delante gente? Contrato incumplido, olvídalo. Contrato iniciado, hay que cumplirlo. Caja de suministro, caja para recolectarse. ¿Qué onda, verdad? Este es el objetivo de ataque aéreo. Claro, recibí la solicitud. Sí, tienen que venir de ahí abajo, así es. Vienen subiendo, vienen subiendo por la escala. Ah, siguen tirando ataques de racimo estos cochinitos. No, me abatió, qué perro. Ah, ya no volví. No, te mates cristian, vamos. Aguántala. Te abatido. ¿Tienes para revivir usted, dale? Sí, bien, me reviví. Pucha, no me controla aquí de abajo. Voy a revivir al cristian. Cristian, ¿estáis parado o no? ¿No? ¿Sí? UAB enemigo activo Espero que nadie le tirara el UAB papu porque nadie nos cosimos Ah anda bajando ¿Y donde estáis Daniel? Osea Cristian Estaba bajando en la escalera chacho Ah mira mira, vaya a toda velocidad ¿Qué pasa que te vean a ti y te maten a ti primero papu? No, balas Vamos a revir a los chicos acá No, la romper No, no, porque la tiró Ah, aparte Si, si Venta acá arriba Cristian parece Creo que escuché cuando venía Si, están ahí Vámosle Oh Daniel corre Ah, corre Cristian Está al lado de nosotros perro Cristian por la cresta Corre viejo Corre Dios mío Vamos a perseguir al perro Eran 4, poco Eran 4 En esta cámara veo que estoy cantando Tengo para reír al matrón parece, ojo Esto lo hago por mi equipo, esto lo hago por mi equipo ¡Tomen! ¡Dos para el piso, burro! ¡Tres! ¡No! ¡Soy un genio! ¡No! ¡Ala! ¡Miercale! ¿Qué hace una Claymore ahí por la recresta? Van disparándole al compa acá Hay uno con nosotros Viene bajando uno ¡No! ¿Qué? ¿Dónde? 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 En la derecha, cuidado, Ángel Hay uno que va sin placa atrás ¡Oh! Al Ángel se le metieron Se le metieron a la casa al Ángel ¡Aca ahí! Están arriba Están en el segundo piso Ya me cosí ahora Están todos solos ¡Ahí tiene gas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Voy a joder! ¡Pucha la cuestión! ¡No tenía inyección! Mira, estaban en un arbusto el que me mató ¡Están los dos debajo ahí! Sí, estaba pucha, estaba buena para ganarla pero no me quedaban inyecciones Daniel juega solo o mejor No están a tu nivel Dice el Nelson Oh Parece Voy a tener que hacerlo nomás ¿Y cómo puedo jugar contigo? Tengo solo PlayStation 4 Dice Francisco Tenés que hacerte colaborador Y los días miércoles Estoy jugando con colaboradores Francisco Y no importa si estáis en PC O estáis en PlayStation 4 Colaboradores juegan Todo el día miércoles Todos Todos Todo el que se haga colaborador De esta página Puedes jugar el día miércoles Conmigo En Escuadrones Y a todo esto El día 15 de diciembre Si todo sale bien Vamos a sortear un PlayStation 5 Y una Xbox Series S Gracias al Ocran Mosolet Así que Empezar a hacerse colaboradores chicos Para que puedan participar Por ese Gran sorteo navideño Si es que sale todo perfecto Y eso Ahí piénsenlo Reinicia Dice el Nelson Reinicia Daniel Papo Ayer tuve el honor De jugar privadas Está mi rey Estrack Don Luke y Amir ¿Y para qué te venía a pegar la quebra? ¿Qué nos interesan esos novatos a nosotros? Buenas Germán Álvarez ¿Cómo estamos? No, está bien Está bien papu Está bien Qué buena que pudiste jugar privadas Con esos Con mis discípulos ¿Quién está rompiendo? El perro del Yo quiero el Play 5 Dice el Nelson Dale Nelson Dale, dale, dale Yo pensé que era el patrón De este partido Yo creo que si le regalamos Si se gana el Play Station De hecho el Nelson Compriría un sueño de niñez Tener una consola Intenté jugar Y molesta un poquito Así que Dediquen una guía al vampiro Dice el Felipe Castro Dale, perfecto vampiro Perfecto No, si está bien Pues si el tatuaje Te lo hiciste justo ahí No te lo podía decir El otro lado Para poder jugar hoy día Con una nalga Aquí le suenan las tripas El perro de Daniel Que ronca Se acuesta al lado Si el otro día Me mandó una foto Está al lado Del dormido ¿Y se escucha igual? Hay que tener que hablar Con Felipe Barriga Para poner unos ventanales De doble Conocen De un panel Hay el daño Se opera Para que respiren Pero tienen su estilo Que respiren así O le molesta a ellos O le hace mal Ah, claro Me piche Ah, no puedo Saludos, Cristiano Rutia ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó con el salto? Iba viendo la partida Y pasé a verte sentado No, no No pasó nada Perdimos Tercer lugar Me mató un tipo Que estaba en un arbusto Escondido Un hombre planta Un hombre planta Y me faltó inyección Porque cerró la zona en contra Pero O sea, estaba como a favor Me podría haber quedado Un ratito en el borde De la casa Pero no tenía para curarme Saludos, Darío ¿Cómo estamos? Resurgimiento Me gusta esta zona De descenso Que comamos Hacia la zona Seguridad Bueno, es que no puedo Hace como siete días Compañeros abatidos Volverán Cualquier acción Que les haga ganar Juntos Los hará Volver antes Os meten Entrando al área Debemos matar A todos Vamos Oh, alerta roja Buenísimo Uy, ¿dónde? 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 Ah Atenido Atentos Se me ha acertado Ah, este cañón Está, este cañón Está, este cañón Está, este cañón Está, este cañón Ahí lo de la gran puta Los esfuerzos están en camino Acá Se acaba el tiempo Vamos a la zona objetivo ¿Dónde es? Ah, de arriba De arriba del Techo El techo, sí Están apuntando Están apuntando de atrás El ángel bajo uno Apuntan de arriba ¿Lo mataste, ángel? Ok, uno arriba Hola, perro Y también me hace agachar El pisito, perrito ¿Cómo está disponible Trata de una caja? Trata de una roja Del arbusto ¿Qué me dice Nelson? ¿Cuáles son los premios Play 5 Y una Xbox Serie S, Nelson? Xbox Serie S Es como el Playstation 4 Pero de la marca De la Xbox Miembro del pelotón redesplegado Lo rematé otra vez ¿Era el chileno ese? Eh, está el manojado Y después vuelven a caer ahí mismo Porque son repicotas Ahí viene, mira No, pero no es la Xbox One S Es la Serie S Va a reportar Michael Mala información al público Lo rematé otra vez Así que los que no son colaboradores Uh, de nuevo al mismo No, es repicuata entonces Ese cabrón tiene una enfermedad De venganza Tiene piguye Tiene piguye ¿Qué otra vez? Cayo acá Allá arriba Movimiento Hostiles entrando al área Sigilen el cielo El contrato expiró Completemos el siguiente Siempre tengo la... Ah, igual le ha querido las dos Ya, dale, dale Sí, po Hay opción de ganarse las dos Y al mismo tiempo Igual, eh Nelson dice que quiere el Play 5 Y el Xbox Series Uno de tus aliados Volvió al juego Está bien, po Sí, po Ya, la suerte no hay La suerte, sí, sí La Play 5 para el Daniel Le da algo que sería ese Para el Nelson Dice el Daniel Eh, yo dice No, suéltame perro No Oh, está acá una Está escondido Oh, me salvé Eh, está parando una Alguien me hizo la paleteada De ayudarme Acá abajo ¿Cuántos son? Dos Mira, el momento está Sacable, ¿no? Sí, sí, sí Sí, parece Hostiles entrando al área Uno de tus aliados Volvió al juego Corto Se tiró uno ¡Los ataquen! Oh, no, me tienen apuntado abajo Están apuntándome Una ventana Me meto Camiones militados Llegando a la zona ¡Atenos al cielo! Oh, se metió una pieza este perro ¡A la lobby, perros! Quedando un P5 en la zona La recarga, siempre la recarga ¿Necesitan balas? Tengo caja de balas por si acaso Igual tengo Tengo que tirar una acá abajo, entonces ¿Qué entendés? ¿Qué alguien toma esto? Necesito para las inyecciones Que me han salvado un montón Voy a tirar un UAV ¡UAB! ¡Cayendo uno! ¡Cayendo uno ahí! ¡Atacando al tirador! ¡Necesito reconocimiento! ¡Contrato y pago completado! Voy por ese escuadrón completo ¡Cuánto es mío! ¡Vamos! ¡UAB! 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 ¡Cerca! ¡No te cago más! ¡No te cago más! ¡Es uno de los camarones! ¡Te hago uno atrás! ¡Te hago uno atrás, papu! ¡Oh! ¡Para reabastecer! ¡UAV es incongustible! ¡Regresado para reabastecer! ¡Tenimos la derecha arriba! ¡Arriba la derecha, papu! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Está al lado de este! ¡Ahí está! ¡Ese es! 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 ¡Viene cayéndolo en el cielillo! ¡Viene cayéndolo en el cielo! ¡Adelante! ¡No sobrevive esta arriba! ¡Sí! ¡Viene uno en el cielo! ¡Vergulac! ¡Acaba de sobrevivir el compañero este! ¡No! ¡Viene más! ¡Dale! ¡Ah no! ¡Chila este! ¡Toma! ¡Te dejo placa! ¡Ahí te deje! ¡Tomen ese blindaje! ¡Voy a ir a... ¡Ah no! ¡Hay carro acá! ¡No importa! ¡SOLDADO ENEMIGO CERCA! ¡Más que suerte aquí! ¡Arregla el tema a Daniel para... ¡Arregla el tema! ¡Daniel porfa! ¡Para que ganemos! ¡Eso! ¡Acá hay gente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo escuchaste! ¡Lo escuchaste! ¡Lo están apuntando! ¿Qué iba a comprar? ¡Se me olvidó! ¡Placas! ¡Ahí está! ¡Si no sé yo! ¡Dicen los chicos! ¡Tobajé! ¡Andale! ¡Bien! ¡Saludos Gustavo Pérez! ¡Haciendo el...! ¿Dónde andai? ¿Dónde andai? ¡En Argentina de nuevo chingunguncha! ¡Ahí está ahí en la capital! ¡Sí! ¡Pos Felipe! ¡Todos pueden ganársela chicos! ¡Todos tienen opción! ¡Lo que sí tienen que hacerse colaboradores de este mes! ¡Para que tengan los tres meses de antigüedad! ¡El día del sorteo! ¡Si no no van a poder participar! ¡Estás aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Tiro va a B! ¡Vortado enemigo cerca! ¡Ey uno arriba! ¡Chachota el tío! ¡Dale! ¡Lo veo! ¡Ey yo ya se tiró hacia el...! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministro! ¡Aquí está! ¡Aquí está ahí uno! ¡Atacando al tirador! ¡Tiraron a todos! ¡Ah! ¡Talló por atrás! ¡Talló por atrás! ¡Ay! ¡Le llevó el cuchillo! ¡Darte! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Favorífico! ¡Qué bueno! ¡A ver! ¡Tiraron chicos! ¡Ya nos quedan poquitas personas! ¡Sí! ¡Voy a bajar ahí! ¡Voy a caer mi mamá! 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 ¡Ahí hay gente! ¡Ahí! ¡Marqué un destino! ¡Aquí está! ¡Necesito matar 5 para el reto! ¡Ándate cabro! ¡Anda tryhardon chacho! ¡Sigue guapo! ¡Cuando quiero andar tryhardando! ¡Se me gusta jugar de todos los estilos posibles! ¡Quiero ser un maestro Pokémon! ¡Están apuntando de abajo a la izquierda! ¡No sé de dónde! ¡Exactamente de dónde! ¡Pero me apuntan! ¿De dónde me apunta este perro a héroda? ¡Oh! ¡El ángel le pegó tremendo pipazo! ¡Voy por él ángel! ¡Oh! ¡Le tiró un ataque! ¡Un aliado en camino! ¡Cuidado! ¡No le! ¡Ahí te lo mate! ¡Mirá! ¡Se estaba reviviendo el perro! ¡Bueno, bueno! ¿Esta acá? ¿La pensé? ¡Sí, sí! ¡La pensé! ¡Oh! ¡Un equipo completo acá! ¿Dónde está ángel? ¡Abajo! ¡Sargento Eddy! ¿Quién es ese sargento Eddy? ¡No hay lo que más se llama! ¡Vale a ese pequeño calipo! ¡Quiero el ataque aéreo aquí! ¡Aquí Fénix 3! ¡Anaquí en el resto ahora! ¿Lo aguanto? ¡Despende de ti! ¡Hasta que los demás se nos deslieguen! ¡Sin impactos enemigos en el ataque! ¡No me voy a esconder! ¡No me escucha! ¡Mis manos quieren avanzar esta tegracia! ¡Me voy a esconder acá mejor! ¡De repente uno campeando acá! ¡L de Z! ¡Ahí es modo caja nomás! ¡Modo caja ahí! ¡San Carlos voy para Santiago! ¡Bueno Gustavo que tenga buen viaje mi amor! ¡No hay segundas oportunidades! ¡Resurgimiento desactivado! ¡Gracias a Felipe Castro ya! ¡Pero no les vaya a pegar a los cabros! ¡Pero Felipe le está echando la niña a los... ¡Lanzando de fragmentación! ¡A ver de quién cae! ¡Toma tryhard! ¡Toma tryhard! ¡Argento Eddy! ¡A la casa perro! ¿De dónde? ¿De dónde Christian? ¡Dónde está en el juego! ¡Está al lado! ¡Acá está al lado! ¡Está al lado de Cristo! ¡Oh! ¡Le pegaron el aire! ¡No! ¡Te la pegaron de allá abajo Christian! ¿Dónde? ¡Qué al lado! ¡Está allá abajo en el... ¡En el... ¡Control por Christian! ¡Dallá te pegaron! ¡Está un juego a B! ¡Va a revivir ahora! ¡Dale! ¡Tira el nuevo ángel! ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Pon lo tirado! ¡Oh sí, allá arriba! ¡Vale, dale, bueno, bueno, bueno! ¡Hay un equipo completo acá! ¡Hay un equipo completo! ¡Aquí hay movimiento! ¡Nos podemos bloquear! ¡Escucha! ¡Me vine a atrapar acá! ¡Me vine a atraparla! ¡Pendí! ¡No! ¡La embarré por la cresta! ¡El tipo me arruchó súper bien por la cresta! ¡Va! ¡Aquí hay un... ¡Mucha! ¡Qué paja! ¡Va! ¡El desgraciado! ¿Dónde estaba? ¿Patrón está imparable? ¡Sí! ¡Ángel! ¡Me alcancé a revivir! ¡Abajito en el... ¡Ataque aéreo de precisión al gato! No, en el otro, en el otro, en el latrán, mira, te combina en el latrán, ¿así tenéis máscara? ¡Ah, miren! ¡Tení 8 lucas, te podéis comprar máscara igual! ¡A ver si te han combinado! ¡Pete una máscara en el que encima de él! ¡A después! ¡Vaya! ¡Tan acá, tan acá! ¡Tan acá, verás, sí! ¡Aca, placa! ¡Aca, placa! ¡Dereza, derecha, ángel! ¡Cuidado cuando crucé a la derecha! ¡Dereza, izquierda! ¡A los dos lados! ¡Este es el objetivo de ataque aéreo! ¡Aquí Fenix 3! ¡Ataque en camino! ¡No, me bajaron los mismos! ¡Muéranse, perros! ¡Les comían el ataque de precisión! ¡Ay! ¡No le hizo nada más encima! ¡Qué rabia! O sea, abatí a uno. ¡Tenéis para revivir, matron! ¡Tenéis para revivir, matroncito! ¡Ataque, objetivo impactado! ¡El ángel igual tiene, pero bueno! ¡No le importa! ¡Ah, me reviste! ¡Qué bueno! ¡Ah, es la mierda, matron! ¡Te mandaste la media revivición! ¿Hay armamento arriba o no? ¿Hay gente? ¡Oh, cuántos quedan? ¿Quedan cuatro? ¿Dos? ¿Quedan dos? ¿Tres? ¿Cuántos? No sé. ¡Ah, es la mierda, matroncito! ¡Ah, es la mierda, matroncito! ¡Amenaza eliminada! ¡Buenísimo! Me salió por la puerta. Justo el amigo. ¡Al marido! ¿Al marido? ¿Quién andó? ¿Quién andó y dos? ¿Qué? Están abajo, están abajo. Cuidado, ángel. Ah, no, chaco, perdón. Ahí está uno. Ándelo, ándelo. ¡Ándelo, ándelo, ándelo! ¡Éstalo, ándelo justo! ¡Ay, gracias, chicos, por el arroyo del tapé ese! ¡El aire, el ángel! ¡Qué buena, chicos! ¡La primera de la noche! Daniel, sálvate solo, dice Nelson. No, Miguel, los remates son cosas que pasan en el juego. Si tampoco yo le tengo mal a la gondana que la haya rematado en el juego. Fue el momento nomás que le dije por traidora, pero tampoco voy a estar subiendo el video ni la voy a estar molestando. A mí me da lo mismo que le vaya bien en lo que está haciendo nomás y chavo. Si a mí no me cae mal la gondana, si lo que pasa es que se equivocaron. O sea, bueno, después me hicieron pedazos en la página del Tegobi, pero tampoco le deseo mal, si al Medina tampoco le deseaba mal al cabro. Es que a la gente le falta de repente decirte las cosas de frente. O sea, si se van a hacer su página, que te lo digan, que no lo hagan escondidas sabiendo las reglas que habían en esta página. Si eso fue el problema que tuvo la gondana, debería haber ido más sincera, más de frente. Pero no tengo, o sea, si la rematé en la partida no quiere decir que sea mala. Es porque la bajé y la fui a rematar por eso, pero no tiene nada que ver eso. Yo encuentro absurdo cuando se pegan la quebrada porque remataron a alguien y lo suben a TikTok. Poco, da lo mismo que remata a quien, si es un juego. No quiero toxicidad ahí tampoco contra ella, si fue el momento. Hoy día de rabia le puse ahí, pero como para molestar nomás en realidad, porque fue para molestar nomás. La venganza nunca es buena, dice el Samuel. No, yo no estoy ni ahí tampoco, si... Yo como... O sea, en su momento obviamente hablé las cosas. Todos los que se han ido yo lo he hablado acá en la página para que ustedes sepan lo que pasa. Pero no, tampoco es que yo les tenga rabia que los quiera matar o que quiera vengarme de ellos en algún momento. No me interesa. Nosotros estamos acá, siempre estamos en nuestro círculo. Siempre hemos estado nosotros en nuestro espacio. Si que después hablen mal de uno y empiecen a inventar cosas en otros lados ya es problema de ellos lo que pueden entregar en su... En su mundo, pero no sé. Es lo único que no perdonamos al negro, ¿no? Al negro no lo parece, conche, eso. No, se lo eliminé, lo bloqueé toda la cuestión. Como mi ex primo. No, si lo tengo bloqueado al negro y ya lo eliminé, amigo. Lo que sí no tolero es la... ¿Cómo se llama cuando la... Por ejemplo, por eso borré a mi primo. Por la lealtad. Yo creo que de repente uno tiene que tener un poquito de lealtad con las personas que a uno le desean como el bien y toda esa cosa. Tienes que tener un poquito de lealtad. O sea, si alguien ataca, por ejemplo... No sé. Yo soy así. Si alguien ataca, por ejemplo... No sé, a mí me caen bien acá los chicos que estoy jugando. El matrón, el ángel, el cristian. Si los atacan a los chicos, esas personas para mí ya no cuentan, ¿cachai? Eso es lo que no tenía mi compadre, po. Pero el resto... Tampoco le deseo que le vaya mal en nada. Sino que uno corta relación nomás, po. Uno sabe con quién se va mezclando con el tiempo. El negro, no. Lo que pasa es que se metió un clan, pero no hay ningún problema con el negro. Si a mí me cae bien. Yo juego hace carletas de años con el negro. Ni sé cómo es, po. Lo que pasa es que lo borré por estar en ese clan. Le dije todo a borrarse y seguía en ese clan. Y lo borré al final. Pero de broma, después lo agrego igual. Lo tengo en Facebook. Por igual morirán, dice... Bueno, Cristian. Acabamos de ganar, papu. Pero a mí me mataron hartas veces. Felipe, mañana... El día miércoles juego con colaboradores, Felipe, Andrés. Estamos jugando acá con los chicos hoy día. Estamos con el Dream Team. Bueno, Kai, ¿cómo estamos? Apareciste, chingón huincha. Está ahí desaparecida. Está de cumpleaños el Castro. El vampiro. ¿No te ha mandado fotos por interno del vampiro? Mi récord, 35 bajas. 35 kilos. Lo digo con voz seria, papu. Es que es mucho. Lo digo con voz de John Rambo. Este loco es bueno. Buenísimo el cabrón. Este es el perú. MVP. Hay un equipo de peruanos, papu. Buenísimo. Ojo, ojo, ojo. ¿Está escuchando el matrón? No, el matrón se quedó moqueado. Se cae. El disco. Los refuerzos están en camino. Gracias, Rodrigo, por las cien estrellas. Muchísimas gracias, mi amor. Ojo, a ver. Ojos en el objetivo. Vamos a comenzar el objetivo de la recompensa. ¡Vámonos! MVP ¡Vigilen el viento! MVP ¡Granada lanzada! ¿Me mataste el MVP? ¡Ese tipo que bueno! Que se pone MVP ¡Los refuerzos están en camino! Juliano ¡Dale! ¡Dentro del pelotón redesplegado! ¡Me hirieron! Ahí está batido el de arriba de la torre ¡Es una baja! ¿Son buenos esos chicos? ¿Están al frente todavía chicos? Claro, están en el tiempo completo Tengo caja de balas Espera, voy a subir el tío ¿Dónde están? Están arriba de la torre En el edificio de la torre En la casa ¡Aquí hay munición! ¡Que alguien tome eso! ¡Aquí hay munición! ¡Que alguien tome eso! ¡Aquí hay una caja! Acá van a matar a un tipo acá ¡No perdamos terreno! ¡Adelante! Un tráiler acá ¡Pero qué onda ese tipo! ¡De acero! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Se lo olvidó al final Se lo olvidó al final ¡Oye! ¿Los peña ni una bala? Si, si pegan caleta a los cabros Bueno Está imparable Este último al fondo Lo van a luchar yo creo, si Es medio... Medio está descalcito Es el MVP por el... ...aroncito ¡Oh! ¡A punto! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! Ahí solo el matron Vamos a ir a ruchar No Ya ruchó el matron Se rasó El matron siempre hace lo mismo ¿Volvíamos o no? No, no volvíamos no ¿Si? ¿Volvíamos en serio o no? ¿Estaba el Cristian jugando? ¿Cristian en serio? ¿Cristian estaba ahí jugando? ¿Venía cayendo? No, que embarró La embarré La embarré en todo Reinicia Reinicié No, es que el Nelson me dijo Reinicia El matron fue a pelear Y sabía que era el último Yo lo voy a reportar Si empecé lo mismo el matron Nunca pienso en su equipo Piensa en puro asesinar A los escuadrones completos No más te eche mucho Reinicia eso dijo claro Mira le puso feliz cumpleaños La calle al ¿Cómo se llama? Al Vampiro Voy a dejar fijado el comentario Para cuando llegue el vampiro Se Se jale el ganso No, 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 no Es así el chacho dice Nelson No, 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 no Si ya me equivoqué No caché que el Cristian me olvidaba Porque sentí como No, como que los gritos de De lamento que dijeron Mira encima se mutió Pero no ¿Para no escuchan las críticas? Si No me trago Te pasa ahí Tan cuantito que las partidas Estaba difícil Estaba difícil Estaba difícil esa partida Había dos equipos medio Stryker El del Perú Y otro chileno Pero no Nada que hacer Nada que hacer A ver El Oscar se vuelve Me manda puro Puro reels con el Daniel Dí que no lo estuviste Fede dice Locram No, 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 no No, si, no, si Yo pensé que habían muerto todos Por eso lo tiré para atrás Pero no Jamás haría eso Se huyó parece o no? Esperemos, esperemos Tenemos paciencia No, 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 no Dije que se corra el ganso Dije Se asome El El ganso Eso dije El ganso del vampiro Que es tan ganso Que no va para que maneje Que lo están invitando Eso dije Gracias Kai por compartir Muchísimas gracias Rodrigo Por las 100 estrellitas Gracias a todos los que están apoyando Chicos, cuántas personas 95 Hoy día Tuvimos harto público La primera La primera hora y media De stream Más de 100 personas ¿160? ¿160 me está ahí? No Qué mierda ¿Y por qué se fueron? Me reiniciaste No, se enojaron Donde reinicié Sí, estaba Christian vivo Sí No, esa es la partida anterior La que ganó Ah, la que ganamos Ahí habían 160 Bueno, los que se fueron Quedaron con buena impresión de nosotros Revisemos nuestras armas y equipo Aún tenemos tiempo Hay que borcar la nutria Eeeese vampiro Es un galán de... Del mundo Yo quiero conocer al vampiro Todavía no hemos juntado con el vampirín Miren como 3 metros el vampiro No, va a llegar a la cintura Lo va a tener que abrazar nomás Lo voy a abrazar y yo le llevo a la cadera No, me están robando a la gente Me están disparando Está arriba del techo papu Ah, chistoso te bajaste Este se está jugando la vida en el calentamiento Está bien mejor No hay tiro ni nada Terminó la diversión Preparémonos para el despliegue Estaba jugando un torneo en el calentamiento Es vivo, se hizo el tatuaje en la zurda Para la que más que está en la mano dominante Y se logran No da razón po Tenés razón Oye, que espillo Tenés razón Dijo... El tatuador le dijo no Pero si tiene que hacérselo en la... En la derecha En la derecha El vampiro la pensé dijo no Por la que más no que más buzo en la semana Se la tiró a la izquierda Cabeza deado El person está muerto de la risa Matrón Por allá el matrón muteado Matrón, estáis muteados viejo Mina anti-tangelista Borracho Oficios marcados Matemos dos Oye, no mal que no fue al monte de la jet Por qué? Vaya vergüenzita que pasa a veces Oye, que vergüenza pasaron Ah, de los atrasalas Pero que el Warzone se aviste Ahora que no cometan los mismos errores ¿Qué es eso, manga? Yo mismo me voy a matar con mi ataque Ya voy, ¿no va? Contado del enemigo, Censa Vino a Argentina Ah, vino el Mario, vino el Mario Soy el Mario Gracias, Cami, por compartir La usa mucho porque levanta los reportes Sí, por eso es, por Skype Por eso es, por los reportes Hola, Felipe, Andrés Ramírez Vamos para otro GG, vamos, vamos Hay uno arriba en el cielo En el techo de la torre de agua ¿Qué te pasó, Daniel? ¿Qué te pasó, Daniel? Con el computador, no sé qué ART Que le apareció el Wi-Fi No podía jugarlo Ah No podía con todo Que reiniciarlo como 10.000 veces Con esto, no Debajo vienen Soldado enemigo cerca Bueno, cualquier cosa yo soy hacker Un enemigo activo Oh, lo bajaron a todos Buena, Daniel, buena, buena, buena No perdamos terreno. ¡Adelante! Matido. Toma el colón a... No importa. Bien, bien, bien. Me pilló. Mira, atrás va uno que yo entro viendo. ¡Qué pajao! Ah, la recarga me ha metido. ¡Oh! Me cubro a Vicente, que gana ella. ¡Movimiento! Está en abajo, tío. Recompensa a batido. ¡Bien! No le he visto, tío. Estuve viendo la guía de movimiento, el guía del Nutri. Qué buena para este juego por la creja, no. A mí no me lloro en el Mundial por pura envidia. No me voy a desechar mucho. Bastián Brito se vuelve a quebrar, no más que juego con el Mirra y la Mirra. Cuando juega con nosotros es lo mismo. ¿Dónde hay con mi helicóptero, rata? Ven para acá. Tiene una entrega de armamento. Por la arma es mi única gran habilidad. ¡Vamos! ¡Oy! Si alguien tome esto. Cuidamos, ¿no? Con el castellano. Bueno, sí, sí, sí. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. ¡Cuidado! Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona... Papu, tengo tres cajas para campear. Voy a comprarme el auto revivir. Miren, ahí campeen esas cajitas, chicos. Ahí tienen para matar. No hay movimiento. Daniel, ¿y cómo se llama? Y matrón, pónganse a ver esas cajitas, ¿no? Que no las tome nadie. Gracias, Okra. ¿Cuántas kills faltan para el reto? Oye, el amigo del reto se fue. Tengo que sacar 20. Ah, pero quedan muy pocas personas en esta partida. No salen. ¿Estás jugando, Chris? Seis. Tengo que matar... Catorce. Igual se puede, igual se puede. Catorce. Mmm... No sé, man. Y al fondo peleando a estos perros. Pero en la zona doy queda tan poca gente que es raro, ¿no? Hay un equipo muy tryhard a lo mejor. Un pochino. UAB, enemigo activo. Están acá los dos. Marqué un destino. ¿Qué tenemos acá? No. Me entraron ahí, están disparando. Están en el túnel. Están en el túnel. Están disparando así en defensa. Hijo de perra, hijo de perra. Ah, no. Está tratando. Está animal. Están en el túnel de nuevo. Tengo gente morado, ¿no? Sí, ahí. En ese túnel. No. ¿Qué hizo? Uno para mí. A ver, quiero ver la repetición de lo que hizo este tipo. A ver. Estoy acá abajo a la caja de Cristian. Ni siquiera me apuntó en el cuerpo el tipo a ninguna parte. ¿Qué onda el Tyson? ¿Ya no juega? Sí juega, pero se fue a transmitir por YouTube, parece. Me pido permiso. Los amigos hacían antes de cambiar esa plataforma, ¿eh? Sí, cuando jugamos ayer con el Tully sacamos una partida como antes de que se terminara la última ronda. El amigo del Tully juega súper bien ese cabrón, el Abraham. Bueno, el bueno Tully también tiene... ¿Qué paro Cristian? De la... De la fábrica. ¿Lo matas? ¿Lo matas tú un poco? Sí, voy subiendo. De la guacita. No sé si voy a estar viviendo. Ocha, que ese fondo de guata me queda igual, pongo. Juego tortuga local. Uno acá arribita, lo deje blanjandísimo. Acá ese perro te llega en la cabeza ese. Me arrasaron las palas. Aquí está la vallana. ¡TEM! La misma niña la mate de nuevo. Los mismos, eran los mismos. ¡Anda con palo este perro! ¡No! ¡Qué peden que andan con palo! Un equipo enemigo nos persigue. El Sorian. Andaban abrazados estos otros, pudo. Andaban abrazados jugando. Estás papo, ¿qué comentario te mandaste? No me pesca el Tyson. No me pesca el Tyson. Pero lo tengo el amigo en Facebook, el Tyson. Se lo tengo en mi Facebook personal, el Chimu Huyncha. Se llama Patricio, parece. Algo así. ¿Cómo se llama? Pa' tocarlo. Se llama Pa' tocarlo. Patricio Carlos. Patricio Carlos. Está papo... Disparó al aire y te bajó, cueca. Raro el Aguestero, ¿no? Bien raro el chifazo. Y la arma en diamante. Ni siquiera hizo el intento de apuntar, pudo. Andaba con algo para... AIM ASIST. O... AUTO AIM directamente. Si que nadie esté en morado. Felipe Barriga, hoy día se... Eh... Dio señales de humo. Estaba en el... Le dio a me gusta un video de Tik Tok. O sea, de Instagram. Me dieron caja en la... atrás. Me inscribió en el Only. ¿Qué pasa, Sebastián? Amigo mío. ¿Qué pasa, Sebastián? Eso, dice que se rindiera de una a este perro. Estaba el level de la leyenda. Voy a salir corriendo por... Por derecha. Ah, la estrella no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el torre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene bajando, ahí viene bajando. Soldado enemigo cerca. Va contigo, va contigo. Siempre acá, siempre acá arriba. Arriba. Cuidado, la marqués. ¡Buen disparo! El resurgimiento ya no es posible. Que tus acciones cuenten. Este. Este. Hay gente acá arriba, Cristian. Hay gente acá arriba, Cristian. El minimapa no nos cierra en el... No nos va a cerrar acá arriba del laboratorio. Tendremos que avanzar. A avanzar. Cuidado que del frente están tipo con snipers. Vale. Están peleando con los otros. Hay uno acá atrás de nosotros. UAB enemigo activo. Enemigo entrando en el área. Rúbamelo, no me han matado. Rúbamelo, no me han matado. Esa niña la han matado como 40 veces. Ya lo robe. ¿Me invitó el Felipe Castro a jugar? No, ahora ya está bien. A lo mejor fue a poco la cámara. Hay otro. Ah, no lo puedo hacer. Ya, cruzo. ¡Cruzo! ¡Cruzo! Objetivo de recompensa marcada. A matar. Cambiando de posición. Techo, techo, techo. Techo, techo. Techo. Ahora tío, arriba del techo. No, tampoco el bebé. ¡Me tiraron! Ahora vamos a entrar con la cañería, tío. ¡Para casa, perros! ¡Ya va, perro! Reconocimiento en camino. Abajo nuestro, son cuatro. ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! Lo remato, ahí te lo mate, ahí te lo mate. Preocúbanse al otro, chicos. Les quedan cuatro nomás. Hay uno que viene por el muro afuera. Por el murito afuera. Por ahí, por ahí, por ahí. Este objetivo es hostil. Hay una caseta. Hay una caseta. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! La zona... Que nos suben a esta escala. Que nos suben a esta escala. Necesitamos ir a la zona cerca. ¡Subieron, subieron, subieron! ¡Subieron! ¡Subieron! El perro del perro. ¡Apate aéreo de precisiones de lingo! ¡Atento! Una baja confirmada. Buenísima. Vienen por la izquierda, creo. Por abajo. ¿Qué es que no están por ahí? No veo nadie, eh. A la derecha. Se metieron por el túnel. Por el túnel. Por el túnel. Por el túnel. No, están ahí. Están al frente, mierda. Pegan caleta. Buena, madrón. Se bajó uno. Sí. Vamos por abajo. Vamos por abajo. ¡Bajo fuego! Van por el túnel. Sí están en el túnel. No se metan. No se metan. Aguantenlo nomás. Aguantenlo, chicos. Tenemos ventaja. Están abajo en el túnel. Déjenlo en el túnel. Si van a quedar atrapados, yo tengo gas para aguantar un ratito. Aguantenlo nomás. Tengo para revivir al Cristian. O revivirlo tú. Ah, ahí está. Ahí está. Tienen que salir por la escalera. Por ahí o por atrás de nosotros. Necesitamos tiros. Ya, salieron por ese lado. Por ese lado. Por ese lado. Por ese lado. Van a revivir a uno. Están conmigo los dos. Revivieron a uno. Revivieron a uno. Vamos. Tres contra tres, papu. Soltando al enemigo cerca. Oh, nos pillamos justo en la escalera. Vamos, para acá, para acá. Por ahí tiró uno más. Son tres y tres. Enjuntaba. Laza perro. Laza perro. Hola. Buena a tiro. Tiene un cuchillo en el pecho, agresorio. Ven. No fui yo. Sólo le bello cuchillo. Sí, la cara es mejor que la Swiss, está muy lenta, todavía no lo puedo hacer, pero llevo como dos partidas con 16 kills creo, en el interior también. Ahí está más confianza, ahí sale el lápiz. Buena victoria, ¿no? Estuvo buena, buena, buena. Chicos, gracias a las 135 personas que están acompañando, no olviden dejar su reacción, pónganle me gusta, pónganle me encanta, si les gustó la victoria, si les gusta el contenido, no olviden apoyar ahí dejando su compartidita también. Ahí coloro, loco, ahí coloro, soy enteromano, loco, soy enteromano, les ganamos, les ganamos con los cabros aquí, les ganamos con los cabros, soy enteromano, practiquen negro flow, negro flow. Pedro y la concha de humades, voy a acosar al quitarme. Ay, los cabros, que hablan bonito, así le dicen a las pololas, le dicen, resta el sábado, ñocho de manga. Esteban, Esteban Fames, saludos, compa, qué buena, Winchacho, recién llegando al stream, dile a mis hijas que se duerman luego para que el papá juegue a Warzone. Oh, llegaron justo las niñas escuchando a estos cabros, saludo a las hijas del Gonzalo, saludos a las hijas del Gonzalo Rodríguez, un abrazo chicas, duerman, hagan tutito. Dale, que en la siguiente la haces todas las energías positivas para chachín, dice Alejandro, gracias, gracias. Oye, si quedaron hasta el final, pa' puro llorar nomás, escuchamos puro lamentos nomás, ahí con unos carabatos entre medio. Parece que se picó, dice Nakami, sí, se picaron. Pero es que no es nuestra culpa que los cabros no entrenen, po'. Nosotros estamos a otro nivel, pues participamos en torneos internacionales y todo el tema. Baltazar quedó peinado para atrás, dice Esteban, eso. No, verdad que están los niños viendo el directo. Pero es que fue la culpa de ellos, pues si yo trataba de mutearlo un poquito. Chachín, súper educado, dice el José, sí, sí, sí. Así llegan al trabajo también los chingos munches. Vamos chicos, dejando sus reacciones, pónganle me gusta, pónganle me encanta. Va a estar bueno el Modern Warfare 2, se ve buena la historia. Dos meses. ¿Dos meses para el Modern Warfare 2 todavía? ¿O para el Warzone 2? Warzone 2. Warzone 2. El Modern Warfare 2 se va a notar al tiro el gráfico, cómo va a ser. Y las armas, po'. Las armas va a ser importante, cachar cuáles van a ser las metas. Oye, el Bansai Gamer le ha ido bien, tiene harto de espectadores, el cabrón. Uy, es todo nuevo, ¿eh? Todo nuevo, po'. Ahí va a ser. Todo nuevo. Sí, po', y el Ángel es el rey de la skin, po'. Pero te van a quedar igual en el Warzone 1 y ese juego se va a seguir jugando igual, yo creo, po'. Lo más probable es que organizen torneos y cuestiones después más adelante con este. Como lo hacían con el PUBG cuando salió Warzone. Tienen player en la pena y los... Oye, no, 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 no. Eh... Casi lo leo. Saludos de José Fuentes, ¿cómo estamos, señor? Ah, eso lo leí también, sí. Repito, los saludos de repente, chicos. Perdón, perdón, perdón. Voy a dormir un repito antes del directo, como una hora. Por eso sé cómo va el directo a las nueve en punto. ¿Ecachaste la que está a meta ahora? ¿Cuál? Tu regalona. ¿La STG? La... La M4. ¿La M4? ¿La XM4? La otra. ¿La otra, en serio? ¿Y qué la está ocupando la M4, los... Los pros? Eh... Los streamers. El... El Amero, diría. ¿Eh? Y el Replik, parece. ¿Y le fue bien? Sí, po. Esta meta. Dicen que esta meta. ¿Y por qué? ¿Cuándo la bloquearon? Ahora es... Más de dos días. Ah, la voy a probar, entonces. A lo mejor la ocupo. Pero con esa mira de hierro. Ah, porque esa está mala, ¿no? Sí. Olí. Demasiado. ¿Cuál es la mira que está buviada? ¿O no hay que ver? ¡Bajo fuego! No. ¡Soldado enemigo cerca! Bueno, ¿qué te pasaste, viejo? ¡Ostila ropa con C4! Saca abajo con C4. El suelo. Hostiles entrando al área. Vigilen. Terminó la diversión. Preparémonos para el despliegue. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo, cómo? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Cristian y Bogren van a tener que hackear el sistema para poder recuperar el número. Necesito ese número urgente, loco. ¿De vida o muerte eso? ¿De vida o muerte ese número de teléfono? No conozco a nadie en claro. No, hackeamos el sistema nomás. Imposible. Chachino, un pequeño aporte. Gracias, José Fuentes, por la 50. Oye, ¿y eso de los números cómo funciona? ¿Lo eliminan como para siempre después? Ellos lo deben tener. ¿Pero por qué no lo quiso pasar la tipa? ¿Por qué dijo...? Fue tan... Yo le pedía soluciones y me decían, no, aquí hay imposible, bla, 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 bla. ¿Es tan imposible? Como que aún es de claro. Ah, no quieren soltar. Ah, claro. Oye, pero si tú querías un plan con ese número, ¿se puede? Sí, el sistema a nosotros da algunas... Algunos números se pueden elegir. Ah, y a ese no. El tipo te puede... El tipo te puede... El... Sí, no sé qué. Pero te puede decir el tipo... Oye, ¿sabes qué...? Te puedo dar... 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 Ojalá... Sería bueno... Lo voy a preguntar entonces... Voy a seguir preguntándonos, a ver si... Por último, con plan, porque obviamente les conviene porque hay plata de por medio cuando no hay... Lo cacho que le dio paja, tener que hacerlo sin... ¿Qué onda ahí con ese misil perro? ¿Tú crees que yo nací ayer viejo? Párate, párate perro, párate, párate. Párate, párate. No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Vem pa' acá. Tengo que matar. Volar no es mi única gran habilidad. Tuave enemigo activo. Los refuerzos están en camino. Lo que pasa es que ahora no se puede seleccionar números específicos. Todo el sistema de ellas... De ellas... De esas empresas de telecomunicaciones... Tuave enemigo activo. Dan solo 10 opciones de números aleatorios. ¡Ah, ya, ya! ¡Uave enemigo activo! ¡Cucha, el número de mierda! ¡Encima que me... ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Los cazadores perdieron nuestro rastro! ¡Bien! ¡Acá, ese perro! ¡Los cazadores perdieron nuestro rastro! ¡Montana! ¡El gas está muy cerca! ¿Color? ¿Atrás? ¡Prega de todo! ¡No! ¡Me estoy conectado! ¡Ah, pero es... ¡Estamos pegando la de otro equipo! ¡El Nelson debería comprar el claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Bajo fuego! ¡No! ¡Me hicieron pebre! ¿De dónde te dispararon? ¡Ahora traté de averiguar el en claro y no podían activármelo con plan! ¡Dice el OCRAM! ¡Ah! ¡Ya! ¡Entonces no se puede! ¡OCRAM! ¡Pucha! ¡Qué lástima! ¡Y no podían activármelo con plan! ¡O sea, no hay opción entonces! ¡Ya! 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 ¡No hay forma como de que alguien lo pueda tener y... ¡Y yo perder mis cosas! ¡Están arriba de la torre! ¡Son como 40, papu! ¡Son 45! ¡Habatido el de arriba de la torre! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado en serio! ¡Me está ahí! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Qué pena! ¡Sí! ¡Hay otro arma que está por ahí! ¡Por una escalera! ¡Por la torre de agua! ¡Sí! ¡En la torre de agua! ¡Ya tira ataque! ¡Es que se tiró! ¿Se tiró? ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Estás por ti! ¡Lo tiraron! ¡Yo lo remato! ¡Yo lo remato, papu! ¡Ojalá se reviva! ¡No! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Che! ¡Su manga! ¡Ala mierda! ¡Espera! ¡No! ¡Pero no creo que lo pare en Daniel! ¡Se va a tener que rendir! ¡Ahí viene a un compañero! ¡Ahí viene! ¡Pero no me puedo subir! ¡Qué mierda! ¡Ala mierda! ¡Pero no lo marca! ¡Así que no sé! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Se revivió! ¡Parece, Dematron! ¡Apretó! ¡Quién trae abajo! ¡Me bajó! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Ahí ha batido uno arriba en la torre! ¡Dentro a Mati! ¡Buena! ¡Pucha! ¡Daniel no lo encontré a este tipo! ¡No sé por dónde se fue a meter! ¡Alguna! ¡Alguna! ¡Abajó! ¡Bajó! ¡Bajó! ¡Atravidió! ¡Dale! ¡Anda en el segundo piso! ¡Anda no allá abajo! ¡Parece, Dematron! ¡En algún momento en seis meses! ¡App se vuelve a disparar! ¡Pero al azar dice en lo cram! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Parece, Dematron! ¡Parece, Dematron! ¡En algún momento tendré que llamar por teléfono cuando lo activen y pedir el código! ¡Parece, Dematron! ¡Ale ha matado ya! ¡No! ¡Esta cámara lo están parando! ¡Uuu! ¡Ahí te lo he arraba, tío! ¿Esta no está parando ahí? ¿Estás casi? ¡Estás apiando el bombón! ¡Vamos y viento! ¡Ah! ¡Harrámate! ¿Está dónde, Rama? ¿Está dónde? ¡Mira, vamos también! ¡Parece, Dematron! 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 ¡Parece! ¡Parece, Dematron! ¡Parece, Dematron! Una bala, una bala, una bala, una bala, 10 millones de personas acá, quiero el ataque Recibí la solicitud, ataque de racismo activo Una bala, me tiro y había un equipo completo Están ahí en el primer... Este objetivo es hostile ¡Fatality! El marcador todavía no lo actualizo, no, lo tengo que actualizar a la otra Se me había olvidado ¿Qué pasó? ¿Lo mataste? ¿Te trató mal? ¡Ah, qué lata! Le falló el disparo al principio ¡No estoy eliminado! ¡Auch! ¡Me disparan aquí! Es la culpa de mi muñeca de mala ¡Uy, está todo! Me he matado a poco Regresamos a la primera línea ¡Ven por ellos! ¡U, A, B, enemigo activo! ¡Buen disparo! Siento Tony Montana Pero acá no perdonamos la vida Un equipo enemigo nos está rastreando ¡Tengamos cuidado! ¡Soldado enemigo cerca! ¿Dónde va ahí? ¡Ven por acá! ¡Oh, y andan bestias los chicos! ¡Vamos, arrematado! ¡Oh, te mamaste! ¿Qué onda ese arremate? ¡Ven a la siguiente! ¡Ven a la torre! Bueno, encima se fuera arrematado Tiene gente ahí a él ¡Uy, por eso! Quiero avancar la muerte de esos tipos Mataron a los perros, pero la van a pagar con Chang'e La van a pagar con Chang'e La pagaron con Chang'e a los perros, les dijo ¡Estamos en la zona segura! Hay dos en esa caseta Roto uno ¡Buenísima! ¡Diven tres conmigo acá! ¡Está por la derecha, Ángel! ¡Por tu derecha, Cristian! Cristian, a tu derecha abajo Roto ¡Ah! ¡Claro! ¡Bien! Estarás bien Buena pregunta, ¿eh? ¡Ahí hay gente ahí arribita! ¡Ahí hay allá! En el borde En el borde ¡Claro mío! ¡Uh! ¡Tres puertos desactivados! ¡No, no, no! ¡No lo vi! ¡Vas acercándose! ¡Reubicando zona segura! La división ¡Vámonos por la derecha, full cabros! ¡Tenemos la zona a favor! Ángel, intenta recuperar tus cosas ¡Tenéis para revirla! ¡El Ángel tiene para revirla! ¡El Ángel tiene para revirla! Hay que jugarla inteligente acá, chicos Y hay que calmarse un poco ¡Uy! ¡Casi lo bajo! ¡Que grita! ¡Tiene de cuenta que no reviamos más! ¡Que grita! ¡Oh, ya! ¡GG! ¡Oh, bueno! ¡Me di cuenta que no reviamos más! ¡Está muy tráigas! 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 ¡Tenemos más tráigas! ¡Llevo seis, po! ¡No, po! ¡Si seis, po! ¡Por eso! ¡Que te ponía a ruchar justo al final, po! ¡Perdón, cabro! ¡Está muy tráigas! ¡Esto no es que hay que agarrar diez, po. ¡Por favor, cabro! ¡Pero, es que el nivel de la leyenda! ¡Brutal! ¡Perdos! ¡Tenemos que arreglar otro! ¡No había el borde ahí! ¡No sé si rucharle o lo...! Es hora de cubrir nuestras huellas! Un equipo enemigo nos persigue Ahí tenemos para rever uno ¿No tienen de esos carros de compra? Ah, pero rescato Uy, les quedan Les quedan 11 ¿Quién se llama? ¡Están disparando! ¡No! ¿De dónde? ¿De dónde? Disparan un perro ¿Y no lo mate al tipo? Está ahí ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Tanta vuelta, perro! ¡Christian! ¡Cúbreme, Christian! ¿Está arriba tuyo, Christian? Ahí va tuyo el dos ¡Ahhh, desgraciado! Me abatió el man encima del mismo equipo ¡Está arriba tuyo! ¡Se te va a tirar! ¡Cristian! ¡No, en ese momento! ¡Están disparando! ¡Ah! Tenis más que la tenis que dar a la izquierda ¡Metele! ¡Balazo! ¡Buenísima! ¡Eso, Cristian! ¡Buen movimiento! ¡Vamos como avión ahí! ¡Ya verá, no importa! ¡Ahora salió! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos, Javier San Martín! ¿Cómo estás, señor? Ahora tengo que actualizar el... En algún momento, en seis meses más, eso lo leí del Okra Andrés Parácio, solo faltan diez para la meta Ocho nomás, dice el... ¡Pucha, Alejandro! ¡Ahora vas a ir! ¡Ahora me la voy a jugar por la... por el reto! Tío, más vueltas que un trompo, dice el Ronald Si bien, pues se lo esquivó, se lo esquivó al chico, se está esquivador Le bailó al tipo ahí, ¡pa! 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 Yo no sé si estaba viendo al Cristian o estaba viendo a la Mir Chico, gracias a las 127 personas que están acompañando este día ¿Qué pasa hoy día, chicos, que está ahí tanta gente viendo el directo? ¿Ah? ¿Nos están tomando hoy día? Vinieron a ver a este viejo borracho Ese directo todos los días y a veces tenemos como diez personas viendo nomás Ah, cuando nos están tomando se acuerdan de uno Un pequeño aporte, dice el José Fuente Gracias, José, mi amor Todo va sumando con pitadas ¿Le bailó a quién? Dice el Felipe Castro Oh Está burlando el Felipe Cristian Tu compadre ¿Qué es tu compadre? Casi, terrible, tenso y nervioso me pongo Dice el Álvaro ¿En serio? Que bacán que se emocionen ahí O sea, que lo sientan como que estuvieran ustedes mismos ahí metidos en el juego Hay varios que... Varias veces he escuchado el mismo comentario Que se pone nervioso ¿Están buenas las partidas? Dice el Javier Sí, están buenas, están entretes ¿Ya hemos ganado tres? ¿Dos? ¿Dos parecían? Una solo, ¿no? ¿No? ¿O sí? Sí, una en solo Sí, 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 sí La primera parece Ah, sí, pues con la... 7, 25 25 bajas Es que ese lobby estaba muy fácil igual Los tipos se ponían así como Apúntame con el sniper Se quedan quietos Perros Aquí va a ser el VPN El VPN ¿El VPN? Lo último activo nada más Ya, no estamos... Chicos, están unos tipos striker en esta partida de nuevo Así que ahora no hay que ruchar mucho Hay que tratar de buscar ángulos Y posicionarse en otro Enemigo entrando en el área Matrones, escucharte Sí, pues porque el matrón se cree... Se cree rambo el matrón Se pone a rucharle a todo el mundo Que se le cruce Puede tener a la mira al frente el matrón Pero igual le van No están ahí No leo nombre, así que no sé quiénes son Eso Yo no juego Pero es un placer verte Gracias Javier Ramos Muchísimas gracias Me subió la presión Dice el Miguel Ándate, cabrón Yo soy un soldado Yo estuve en el ejército Siete años Por eso juego también Warzone Fuerzas especiales A comer completo Va sin miedo al éxito Dice el Gaby Y ahora vamos por la... Resurgimiento Muy bien soldado Marca un punto de descenso Fuerzas espaciales Soy un ex soldado del ejército de Chile Soldado chacho De los ejércitos del norte No Alejandra Mirando a cien estrellitas Muchísimas gracias No Muchís Chicos Cien estrellitas Es harto Es harto Gracias cabrón Es harto Lo que pasa es que hay Hay chicos que se van en la media voladilla Pero cien estrellitas va sumando un montón El matrón se va en la voladilla Lo maté acá Maté a un árabe chingo mucho ¿Qué pasa perro? Vamos a entrar acá abajo Hay dos nomás que quedan acá Dos tipos Esos son Son más de dos pero No, pero son fáciles Pisi, pisi, perro Cuidado con mi pistola No hubiéramos dejado que se reviva ese Era una kill más No, lo he bajado Ah, lo he bajado tú Ah, no, entonces no Me equivoqué vos, viste Esa rata se me disparó con una pistola ¿Lo atrevió? ¿Cómo lo ves, eh? Con pistola Hay uno más arriba para eso, ¿no? Sí, cayó No Abajo en el río En el barco Vamos a tirar armamento ya Estás intento poner la La guarneta Estás tiró para atrás Estás tiró para atrás ¿Vieron de la concha de los mares, güey? ¿Vieron de la concha de los mares, güey? ¿Vieron de la concha de los mares? ¿Todavía quieren sacar su armamento? ¿Les están esperando unas varitas en la cabeza a estos perros? Están adentro en la casa ¿Ya lo sacaron o no? Ah, ya lo sacaron Están en el barco Están abajo tuyo Están acá, están en esa casa Marqué un destino Soldado enemigo cerca Carga colocada Amenaza eliminada Tranquilo, cabros Tranquilo, cabros Tranquilo, cabros Es que no estamos jugando con cualquier player No, 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 no 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 Compramos el armamento, ¿no? No, no, no No, no No, no Y yo otro mago, ¿no? El armamento lo compramos Acá dejo la plata Disparan, disparan, disparan Disparan, disparan ¿Dónde va a ir ratacuchina? ¿A dónde la viste, bro? ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste? ¿Te queréis pro player? ¿Conmigo no, perro? ¿Conmigo no? ¿Conmigo no? Sí, están ahí en la casa Están en la casa en el primer piso ¿Qué pasa, perro? 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 Hay uno arriba, nosotros Hay uno arriba Arriba en el pasillo Sigo aquí ¿Cómo se puede cuando la venta? ¿Qué pasa, perro? Me metí por la puerta El perro No lo han comprado, no lo han comprado Cuidado Tira, yo compré Tira, yo compré Tira, yo compré Tira para acá Buena manito Hay uno adentro Hay uno adentro Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Cuidado Cúbreme nomás, estoy leyendo yo Viene para acá Nooo ¡Corre! ¡Ángel! ¡Corre! ¡Corre! ¡Volvieron a caer las perras estas! Ten cuidado, Ángel Te van a ir a buscar de cabeza eso, ¿no? Quedan veinticinco enemigos aquí Andan haciendo stream sniping Están en la caja ¡Lo matáis! ¡Lo matáis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Nooo! ¡Qué mal! Pero ese era otro equipo Era el mismo, pero el... Era... Era otro equipo, no era el de abajo ¡Qué mala suerte que apareció justo el otro! Ya lo tenía ahí en el piso ese perro Hice pedazos ese animal Encima después me mata de arriba Volvió el... Más malo el bolt No saben ni jugar No saben ni jugar Yo creo que el player es tan aburrido de morir Que por eso... Un reptiliano Que puso el Felipe Que puso... Igual mil no es malo, pero gracias Dice el... ¡Mira! Alejandra Para que vea ahí nomás como ese La trae galán primero y después te ofende ¡No! Después te anda mandando mensajes por interno Mira el Bonsai ganó una partida el Bonsai Nunca está jugando este cabrón con el... Ah, con el Yescar Igual enganchó bien con buenos streamers Con el Yescar y con el otro... Wissimo parece que también juega Wissimo Me voy a poner una canción mejor Oye, perdió el campeón de la UFC Va porque se parecía invencible Le llevó una patán En la cara ahí ¡Pah! Para el piso Knockout ¿Qué crees que sea ese deporte? Concentración, habilidad ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La UFC El deporte que es... Yo creo que harto trabajo físico El... Sí, porque tú ves... O sea, te pegan un combo y... Puedes ir a hacerlo... Sí, po Sí, po Por eso, pero lo que ellos como... Como entrenan harto La resistencia a los golpes también es importante, po Entonces, el entrenamiento que tienen... Eh... Es fuerte, po Y el... Pero... O sea, tú decís como para dedicarse a eso ¿Qué es lo que tiene que tener una persona, más o menos? ¿Eso? No, pero te pregunto que... ¿Qué vale más? ¿La concentración? ¿La preparación? ¿La preparación? Yo creo el entrenamiento ¿Llegar más fuerte? Sí, yo creo que el entrenamiento Porque hay tipos que... Por ejemplo, hay tipos noqueadores Que son fuertes Tienen golpes fuertes Pero... No... No tienen tanto resistencia No tienen tanto cardio, ¿cachai? No tienen tanta habilidad como otros, po Y como ahí hay... Hay... Sumisiones Entonces... No sé, pues... No es tan importante golpear tan fuerte Porque te pueden... No sé, pues... Agarrar un brazo, una pata y jodiste igual Yo cuando... Yo cuando hice karate En el sensei con el que entrenaba Era duro ¿Eh? Y no hacía pegarle fuerte Y no le pasaba nada Con el pecho, con la guata, claro Nosotros le pegábamos el pecho Que podíamos y nada Ni siquiera nada Sí, pues esos tipos van... Se van fortaleciendo hasta los puños todos Sí... No, pero la preparación No, pero la preparación Yo creo que ahí está el secreto Sí, el entrenamiento Y la MMA sobre todo Que tienen que entrenar No es puro karate Ni... Ni boxeo Ni... Ni jiu-jitsu, pues... Es una mezcla de todas las cuestiones Que tienen que hacer, po ¿Por qué salió el... ¿Cómo se llama el... John Jones? ¿El que perdió ahora o el John Jones? No, el que muestra plata siempre Ah, el McGregor El McGregor El McGregor era pura habilidad, po La habilidad del trabajo Sí, pues perdió varias veces Ahora último Pero es porque... Después de que salió campeón dos veces En distintas categorías El tipo perdió, po Pero es porque se relajó Pero era de habilidad... Tenía habilidades acá Y así es bueno Y aparte que tiene un... Noqueada con la izquierda Es bueno para noquear con la izquierda ese No, po No, po Es de los pesos más... Más bajos El generator... ¡Ah! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Este va cayendo aquí ¡Vamos! Este era el que era más malo El minero ¡Vamos! 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 ¡Muer fries! ¡Muóme enemigo activos! ¡Muоко radar aliado en línea! ¡Está en el.. Hay gente en la caja de suministros lista para reconectarse. Hay gente en la caja de suministros. Volar no es mi única gran habilidad. Hay gente en el... ...comprendo. Ah, si hay cajas, están ahí. Hay gente acá. No, hay otra más, hay otra más, ¡conche! No, 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 no. Unro para comprobar el armamento, lo voy a comprobar el tiro. Votate bomba de plataforma mora, ¡papu! ¡Hay tryhard, Daniel! ¡Hay tryhard, boom! Contrato y pago completado Esa porquería no sirven para no las botes ¿Cuánto es mío? Tiene una entrega de armamento Vamos por el reto, papu Cuatro bajas, nos faltan 16 UAB al diario arriba A cazarlos Hay que tirar una ahí para que nos vayan a matar a todos ¿Vas a hacer de mi lado? Ahora ya Están abajo atrás ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Ah, no Yo digo sí, sí, sí Era el tipo que estaba hablando con sus compañeros Está acá afuera, está acá afuera el perro ¡Jordan! ¡Jordan! No está en ningún lado ¿Alguien tiene caja placa? Eh, no ¿No? No Entrega bajito Acá te lo empate ¿No puede ser recargar la bala, Martín? ¡Tiene una entrega de armamento! ¿Para qué equipamiento? Voy a comprar caja Yo competí en Kyokushinkai durante 5 años Competí internacionalmente Solo entrenamiento Nada más puede ser muy grande Pero si no entrenas no vale nada Dice el Dario Sí, pues eso es verdad también Eso es verdad Sí, 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 sí Si tú entrenais Le podías ganar a un tipo mucho más fuerte ¿Acaso lo que se quedan sin balas? Eso está más que claro ¡Pari! 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 Tu compañero lo va a pagar con changle Por haberme dicho eso Había gente sana ahí, ¿no? Tenemos armamento, papu Jodieron ¡Aja! Te los tiramos la basura para allá ¡Balas! Sacó armamento Por eso se enojó tanto Tenía el armamento tirado acá Reconocimiento en camino Debería que haber contado plata Como 10 años Lo he hecho y mucho Me sacaron el armamento ¡UAPE, enemigo! Esa se la tiraron al vampiro Puede ser muy grande Pero no importa Dice el Dario Esa fue una tiradera para el vampiro Caen más fuerte ¡Más fuerte caen! ¡Eso! Ah, pero eso es como El vampiro, por ejemplo Que me aguanta un metro y noventa Tenéis que estar muy bien entrenado Para ganarle un tipo de un metro y noventa Esos tipos Ya, pero no le haya quebrado la rodilla Puse la idea de pelear un ratito ¡Ah, no! ¡Sí, sí, es broma! Por ejemplo En la MMA Por ejemplo Los boxeadores Que los boxeadores en la calle Obviamente tienen un... ¿Cómo se llama? Eh... O sea Por el tema Los puñetazos y todo Son buenos Pero Un tipo que practica jiu-jitsu Se lo come Pero Uno y uno Si no, no... Si no, no... Si no, no... Está por fuera Todo bien Todo correcto UAP Enemigo Activo Es que depende De lo que estudiar Igual Estoy puro rata Con chilo Con cocina ¿Qué onda? ¿Le pasa a estos chilenos? Enemigo entrando en el área Papu Me han insultado Me han tratado muy mal Me han tratado muy muy mal Dios Oye Me tienen hecho pedazo Me tienen por dos lados Estos perros Están recalientes Están recalientes Están recalientes Papu Gracias a Adrián Marín Por pasar a saludar Saludos Michael Reyes Un buen gol Picado en fácil Se cayeron las torres gemelas Dice el Darío Si Hay un tipo con una metrallita Como esa de Sugarno ¿En serio? Cuidado Cuidado Ahí te bajó Más encima Allá está Ahí está Voy a comprarme una ¿Qué caja de munición hay acá? ¿Qué hay por permanente? Oh No, me bajó Ayuda ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí tienen un ataque preciso Lo pueden parar chicos El morado lo puede parar Ataque de vuelta Ataque de vuelta No, llegó acá ¿Y cómo? ¿Si le tiró un ataque preciso en el perro? Ahí está Ya, estoy campeando ahora malo Te he matado tres veces Chileno Ahora que excusa tenés Te dice pedazos Loco Te dice pedazos Perro La ventana La ventana Dale La ventana Y la ventana No me voy a dar el tiro Esa Es uno de los parámetros De mi misión Ah, la chiquitita ya Dale Ah, la chiquitita Está campeando la caja Miembro del pelotón redesplegado Ya voy a ruchar Me va a tener un niño llorando Buena, matrón Me están disparando Me van a cazar perro Qué voy a dar risa con él Quiero me ofender Hoy me están cazando a mí Un naranjo ¿Me voy para acá? Objetivo de recompensa Matado A matar Me disparan UAB enemigo activo Voy a apagar con chino Perro, guardo que no Vamos De paro rápido Y arranco ¿Dónde están? ¿Los que nos bajaron? Les van llegando Les van llegando Ya chicos Se les metieron Me peguen el culo uno Pero por qué lloran Soy un simple jugador Espectacular Ahí está, ahí está, ahí está contigo Buenísimo Me lo mataste Me lo mataste, ¿cierto? Oye, cómo se calientan Qué rabia, loco Se enojan y me insultan Sí, subo rápido Viene cayendo otro Viene cayendo otro Gente abajo Uno a la derecha Cayendo Se viene de cabeza Easy peasy Lo tengo listo Hay gente acá, miren Acá abajo Ahí Me apuntan de la torre Campero Debe ser ese Que me dice campero Extraer la torre ¡Bajo fuego! ¡Ah, batió! Mirá que le pegó El medio headshot Necesito placas Voy a comprar plaquitas El tipo, miren El del bounty está abajo A la derecha Este es nice Pero está re bueno ¿Cuál es el arma? ¿El tres líneas al final o no? No, es que te hice Un hombre raro Ahí viene ¿Qué pasa, amigo? Recibieron su merecido Acá adentro Está adentro De la pieza Oh, ataque Cuidado Pero marciales Que andan puro Yolando con el failita Perro Valtan tres bajas Chicos Tres bajas Hay uno Sí, déjenmelo Déjenmelo ese Déjenmelo El que viene dando la vuelta Ah, ya Perfecto Dos bajas Jordan 23 Está re caliente Perro ¿Qué? ¿Dónde se va por acá? Están acá abajo Sí ¿Y hay dos arriba ¿O no? ¿No hay nadie arriba? Yo estoy en el techo Pero Es que hay gente Me marca gente Están todos abajo Perfecto Ahí vienen pa' acá Acá vienen Ay, no Era la 19 Como uno batido adelante Ya me metí la manjarepa Ahí están Está parando Abajo No, me bajó Qué rata Me batía uno Ah No Aguantenme Aguanteme, chicos Que estoy Tengo para revivirlos a todos Pero esperenme un poquito Ríndanse al tiro, chicos Ríndanse rápido Hola, mierda Tengo gente ahí arriba Vale, tengo gente ahí arriba Vengo para revivirlos, chicos Aguanten, aguanten Por favor, no mueras Nueva zona segura Tengo que comprar una máscara Matron por si Pero te voy a ver Si te puedo revivir No, un poquito Matron sí Vamos acá Ahí Parámetros de minición No, ok, paja Me ha revivir, me ha revivir Tranquilo, ¿verdad? No, ya no importa Todo bueno en la partida Bueno, en segundo lugar Agustín, mirá Agustín, mirá Explícame una cosa ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a estar campeando Si yo 21 bajas ¿Cómo? Tú que dices que me quedé en la torre de agua Y empecé a matar a 21 tipos Que pasaron como ustedes Los malos que los bajé como 10 veces Está ahí loco, perro Anda a decirle campero a otra persona, papu Porque eso no es ser campero Usted tiene un mal concepto De lo que es ser campero, amigaso Está equivocadísimo Equivocadísimo, perro Campear es quedarse en una casa Posicionado con tus compañeros Y los Los rucheros somos nosotros Que estamos buscando gente Por todo el mapa Eso es ruchar Ustedes son los que Nos dan el score a nosotros A los pro playeros Ustedes andan paseando por el mapa Nos vamos matando Y ustedes nos dan Dando puntos Puntos, puntos Nos suben el KD A ver cuánto llevo de KD Deja a ver Parece que me lo subieron Ustedes con tu equipo Dos sesenta y siete Subió un punto de KD Muchísimas gracias Agustín Mándale saludos A tus compañeros también Muchísimas gracias chicos Me subieron un punto de KD Se pasaron Están paliteados los cabros Tenemos de sparring No tenemos de sparring Sí, no Se pasan esos no No Gracias Gracias Johan Por esas cincuenta estrellas Mi amor Gracias Rodrigo Andrade Gracias, gracias, gracias Gracias Los cabros se enojan por un juego Chico Relájense Si los matamos Si los matamos ¿Qué tanto? Si nos matan ustedes En otra partida Da lo mismo Relájense No sean tontos Andar peleando Insultando por un juego Desgraciado Por matar a los chinos ¿Pero cómo se van a enojar Por un juego Tan desesperado Y vienen a insultar al directo Más encima No lo puedo creer ¿Por qué me dicen campero? Ustedes me ven campeando En la partida Yo juego Trato de jugar Lo más inteligente Obviamente Si voy llegando A una zona En donde hay altura Voy a tomar altura Para poder ver Y tener mejor visión De la zona Pero No sé ¿A qué se refieren Con campear los cabros Esto? ¿O qué piensan Que es campear? Supongamos Uno va por acá No sé Va a ir por acá abajito No te vaya a quedar Acá abajo Peleando Si te pueden tomar Altura de ahí Te pueden tomar Altura de ahí Desde la casa campera Desde al lado De la casa campera ¿O quieren que uno Ande por estos lados Peleando así? Pegando los pipasos Pum Obvio que no lo vais a hacer Te metí a esta casa Acá Buscáis cobertura Y acá empezáis a buscar gente Acá tenéis cobertura Tenía este murito Si te llegan a arruchar Tenía esta puerta Cerrá ahí Subí Esperáis Si escucháis que te vienen encima Esperáis Tenéis ventaja Tomáis altura Siempre eso Campear es quedarte Toda la partida En un lugar Así Acá Minas de proximidad Claymore Te quedáis quieto Eso es campear No gachas nada El juego Esos cabros chicos Se acabó la práctica Empieza el combate De verdad Claro Uno va buscando estrategia A medida que va avanzando Dependiendo de la zona De donde están los tipos Tienes que ir acomodándote a eso Pero bueno Tienes que ir Ponganle 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 Me encanta El directo Se van a acabar Las piernas Los policiales van a seguir Eso sí Todos aquí Campero Si Ahora esté campeando Marca un punto de descenso Para tu esquina Como de retirar al otro Eh Quien respire este gas Unidad Así que corramos Hacia la zona de cura Sobrevivan Para redesplegar A los compañeros Hasta uno de repente Igual lo dice Cuando Cuando te matan Ah estáis campeando El tipo venía recién llegando A esa casa Me tiro a gente Hay mucha gente acá arriba Chicos Cuido No tengo arma Ángel Lojaste alguno Para lojaste No Se bajó uno acá Patrón Se quedó No Exacto Hagamos esto rápido Yo pensé que lo había bajado Un AP enemigo activo Un AP enemigo activo Marqué uno Este día está Que no se hagan Enbalado Y el mundo Es que no se hagan La cabeza Tiene Dos más arriba Ahora 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 sí Acá haya gustado Revivir por si querés Suministros médicos Por aquí Es el tuyo Mira Si no me roban Por la pierna De los de los de los Objetivo de recompensar Bien Que buena Cristian Una jugueta Te mandaste ahí Te mando Un matrón Un matrón ¿Quién va cayendo el ángel? ¿Qué? Tiro UAB Se muero Reconocimiento en camino Se muero Se muero Se muero Se muero No se muero Ah se muero Ahí estamos UAB Cuidado el armamento De arriba Cuidado Todos aquí Me falta Luka Mil pimientos Para el armamento Pues tenemos Entre todos Vamos al río No hay nada Al río No hay No hay Se vencerá Al atrás Está lleno A gente atrás Está lleno Sí Tiene el barco De abajo De al frente De control ¿Podemos ir o no? UAB sin combustible Regresamos Acá hay un carro Me faltan 100 pesos 100 pesos Cristian Que buena Voy a comprar un UAB Reconocimiento en camino Vale a faltar UAB iniciando sobrevuelo Digo que está en el UAB Va a faltar 500 pesos El gas se está aproximando Este es el objetivo De ataque aéreo Gracias Regresamos Para reabastecer Ahí lo maté Están campeando también Nicolás San Martín Acá hay balita Vale eh Estamos en la zona segura Vámosle Vámosle No es que ahí no hay nadie Ahí está Hay como una persona Ya está acá Hay uno arriba En el techo Pero Acá hay uno Acá tenía uno ¿Están contigo? Soldado enemigo ¡Soldado enemigo cerca! Identificación positiva de la opción ¡Hagamos esto rápido! ¡No! ¡Haga! Creo que va a estar cerca Si ven por atrás Si, por el lado Son dos techos, cuidado El otro está arriba Y te saltó a otro por la derecha Ya tengo todo controladísimo Estos perros Oh, me la hizo Oh, que paja El tipo me pegó el medio pipazo Un Japón, eh, me mató ¿Qué clase de usas? Estoy ocupando la guard del vanguard Y la arma de guerra Guard del vanguard y arma de guerra, compa Haz lo mejor esta vez Una se está aproximando Todos a la zona segura ¡Solgato enemigo cerca! Se está pegando esta co... ¡Esto es chico! ¡Fuck! 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 Tengo una rara con escudo ¿Dónde? 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 ¡Fuck! 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 Se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, se bajó a la casa perro ah jaja el del escudo no aparece por ahí no con la media no tiene ninguna muñeca a ver acá la torre estoy viendo no hay carro no que mierda a ver para que revivieron a ver muévete yo conduzco cuidado astro 6 el resurgimiento ya no será posible que alguien tome está acá abajo oh me tiraron tremendo pipazo aguantala chico aguantala 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 matron van a ruchar parece hay munición no se huyo los refuerzos están en camino el gas está avanzando ahí arriba hay uno hay gente acá abajo ah que buena que buena lo mataste necesitamos ir a la zona segura ahora ay me quedé sin bala que bonito no recargué como a como insultan los chilenos que está pasando con mi país con mi patria adjetivo de la recompensa activo derribalo que pasa con la patria ah faltó algo bien alto ahí me me va a tomar dale localizamos una caja de suministros a asegurar la posición dale matru 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 ya me la juego la más pobre me tiraron la caja arriba de esa chamba ¿qué tal? Hay gente acá Al fondo aparecen Ah, está en la torre, en la torre Quedó una bala, quedó una bala Dale, pero Ángel, ¿dónde está? Wow Llegaron como un mil a ver ¿Estoy safe o no? Está aquí en 80 abajo, ese sí Pero estoy safe ¿Dónde está? No, 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 está al frente Ah, ratas, pero chingos Ah, chingos Ahí no, ya Hay otro carro No, le digo la media bala a ese otro ¿En serio? ¿Y la torre también? No, ahí Se marca por acá el tipo, pero no lo veo Está abajo Están abajo Ah, sí Oye, carro tenemos, ¿no? Espera, va, se va metiendo hasta atrás ¡Bajo fuego! Están adelante, están adelante, matrón Cuidado, cuidado, están adelante nosotros Ataque de racimo activo ¿Acá hay un carro, pudo? ¿Hay una caja? Puede que salga esta... No, está comiendo Está ahí Va a ir por la izquierda Último en pie Debes permanecer con vida hasta que lleguen los refuerzos ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? Acá, tío Ajá ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Avanza hacia el tirador! Yo me jugué a la última ¿Te jugué a ir la última, vale, Cristian? ¿Te jugué a ir la última, matrón? Juega a ir la última, matrón Todavía no son las 12 Si te pilla la 11.59 Tenés que jugar hasta la otra, ¿sí o sí? ¿Cabato cristal? Sí Ya está, la señora, el matrón con la chancleta ahí en la puerta Esperando a que se va a acuestar Ya está durmiendo ese hombre temprano Estaba difícil, estaba difícil El tipo se me arruchó bien ahí Yo no pensé que se iba a tirar el... ¿O era otro lo mejor? Pues no sé si era el mismo o era otro No, 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 no Pero qué hermoso pipazo le puse La vendiste al encerrarte ahí, dice el Javier Ah, dale, ahora tenemos profesor de Warzone Tenía que curarme, pues si no tenía placa Después me hubiera dicho a la vendiste al no curarte en la cárcel Había gente abajo, pues si me metía Si me iba al medio de la cuestión para correr Me iban a matar igual, pues si no tenía placa Entonces tenía que cubrirme, buscar cobertura para plaquearme primero Y después salir a pelear Pero qué pasa, que el tipo ya, no sé si fue el que se tiró el mismo a buscarme Y sabía mi posición Es parte del Warzone Pues si no hay una receta, compa En cualquier momento te pueden matar O te pueden cerrar a ti El tipo jugó mejor nomás, pues qué vamos a hacer Yo venía de matar a su compañero Me desplaquearon Me tiré con todo el temor del mundo No hay nada que hacer Uno no puede tener una jugada O sea, una partida perfecta, 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 perfecta Bueno, Rodrigo Andrade Gracias por la 50 Buena, Christopher Rivera ¿Cómo está, señor? No, no, si el tema es que No es venderla Sino que hay decisiones que uno las va tomando así como rápidas Entonces no tenéis tiempo para pensar Si me encierro acá Se va a tirar el tipo Me va a bloquear, ¿cachai? Tú vas a ir pensando así rápido Y lo primero que se me ocurrió era plaquearme ¿Dónde me plaqueo? En un lugar escondido En el borde de la zona me plaqueé Pero me tinca más que me vio uno de los que estaba abajo en cárcel Me tuvo que haber visto cuando me tiré Y me fui a buscar Esos fueron los que me bajaron la mía, Nacho Deben ser esos mismos Los mismos tipos estaban ahí Eran los mismos Entonces yo tampoco sabía Si me tiraba no iba a adivinar dónde estaban los tipos Es difícil el juego, chicos Es complicado Es difícil Revisemos nuestras armas de equipo Aún tenemos tiempo No, no, no ¿Dónde iba a ir eso? No me diga ahí eso Saludos, Iván Ríos ¿Cómo está ahí? Saludos, maestro Un abrazo de Melipilla Saludos, Esteban Alejandro Un abrazo ahí al amigo de Melipilla Melipilla es la quinta región ¿Dónde se van a que ver? Sí Ah, sí La vez que fui a trabajar más lejos Fui a Melipilla Eso es lo más lejos que he salido De mi población Terminó la diversión Ah, practicando Preparémonos para el despliegue Estamos segundos, ¿no? Resurgimiento Resurgimiento Elige un punto de descenso para tu equipo Atención Atención Casa acercándose A la zona segura Los aliados caídos Volverán Siguiente Que permanezcan con vida Consigan puntos Para que vuelvan más fácil Hostile No, esa flash no sirve para nada Mejor no la ponen Si van a poner esas flash Que no hacen nada Mejor no pongan Ni una autorización El patio trasero de Santiago No, pero Melipilla Ya tiene como harta población Panter Era más Melipilla ya está Está grandota Están más poblados Que la alguien Atención Siguiente Hostile Rastreando nuestra ubicación Creo que viene gente De la casa Que... Ah No, no Ahora, ¿qué nos está poblado? Acá está todo poblado Los refuerzos están en camino Está volmo Está poblado ya No, 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 no Ah, sí, voy a caer ¡Macho! Ahora le cerramos La falta al lado ¡Macho! 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 Hostiles entrando al área Vigilan el cielo ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Relájese! Sí ¡Ah! ¡UAB! ¡Enemigo activo! ¡Oh! ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ay! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Estamos de paga! ¡No! ¿Nos metaron a todos? ¡No! ¡No! ¡Esa no cuenta! ¡Esa no cuenta! ¡Esa no cuenta! ¡Esa no cuenta! ¡No! ¡Nunca! Me dicen si uno se tiene que fijar en eso, pues, Matron, no... ¡Está disparando yo! ¡Ah! Entonces, nosotros también tenemos que fijarnos cuando estamos disparando, pues, si tenéis que mirar el... a tus compañeros al lado izquierdo, pues... ¡Estoy muy viejo! Dice, mira... ¡Gracias! Esta no valió. ¡Tenéis que jugar otra, Matron! ¡Todavía no son las doce! ¡Ya bueno! Bueno, encima, diciendo que ya tienen que avisar... Claudio Omar Rojas, parra, gracias por las 100 estrellitas en apoyo. ¿Todo a reportar mejor? ¿Eso te va a avisar cuando reporte? ¡Gracias, Claudio Omar, por esas 100 estrellitas! ¡Muchísimas gracias, mi amor! La Dragon... Dragonaut aplica en las partidas, dice el Cristobal. ¿Esa es la que está ocupando el ángel o no? ¿La Dragonaut? ¿O no hay que ver? ¡Esa! La Dragonaut. ¡Ah! Pero es que esa cuestión es la media bestia, pero es muy lenta para apuntar, ¿o no? Eso sí es lo malo, vos. De una bala te baja, pero es lenta para apuntar. No, pero es la mira que tengo, es rápida. Dragonaut, esa es la que ocupaba los... ¿El Tyson parece que ocupaba esa, vos? O el Joy Joystick creo que andaba con esa, creo. Ah, bueno. Claudio, gracias por esas 100 estrellitas. Claudio, mira, me duele acá, mira. Tú que soy médico. No me voy a cobrar por la... Acá, mira, ahí me duele, acá, justo ahí. No sé si es un tendón o es algún huesito que me duele porque estoy haciendo pesas y me duele como tirante. Me volvió, se me había quitado y me volvió hoy día de nuevo. ¿Descansaré cuántos días descansaré para que no... no se me echa a perder ese tendón o lo que sea? Es por dentro, así, justo al medio. Y el question. The discord. Oh, bueno. Aprovechemos para practicar. Nos desplegaremos pronto. Túnel carpeano, dice el Jorge, para ver. Oh, andate, cabrón. Pero no creo que se me haga... ¿Cómo se llama cuando te vuelven acá a rato? Porque hay las cosas seguidas. Crónico. Crónico, no creo que se me haga. Crónico que... Hace tiempo se me hizo acá, en esta parte, en este doblez del brazo. Crónico porque estaba con un taladro haciendo fuerza maguecha y me quedo pa' siempre ese tendiniti. Esa sí que es dolorosa en los brazos acá. Pero ya se me quitó. Estuve como... Estuve harto años así con ese problema. Ya se estaba arrancando el matrón, sí. Oh, no, ahora me duele caleta. ¿Yo qué? El vampiro dijo eso. Ah, sí, uso la dosis. Aquí tengo una muñequera, pero... Me sacó nada poniéndome la brava. Agua fría, un ladito, un ladito, un ladito. ¿Qué me pongo ahí? Preparémonos para el despliegue. En el tendón. No, no, no hay nada que te lo arregle. Pues tenés que descansarlo nomás, ¿o no? Acá es mi identidad. No hay identidad. Pero acá no hay identidad, existe. Oh. El creo de cirujana va a decir no, hay que cortarle la mano nomás. Va a decir no, hace mal. La última, pero piensa en tu equipo, ¿no? Ya se aproxima a nuestra posición y recomiendo que nos movamos. Yo viene ahí, Cristian. Los santianos caídos porque verán siempre que permanezcan en vida. Consigan puntos para que vuelvan más rápido. Atentos, hay un equipo así rastreando nuestra ubicación. Se arrancó, este perro, no sé cuándo se arrancó. Me dejó la cien estrella y se largó, nunca me respondió. Lo voy a reportar. Uh, tengo la plata para armamento, lo compro. Lo voy a comprar ahí abajo en el río porque acá está lleno. Ah, lo compraron también ahí. Perle, creste. Perle, creste. Felipe Castro, ¿cómo lo pasaste hoy día en el cumpleaños? En la casa, perro, ¿te metiste con el mejor? Ya estoy lista. ¡Aguame, enemigo activo! Sí, ahí está bien activo. ¡Oh, se salte! Y había justo uno al lado de ustedes, chicos. ¿Eh? Acá, ahí está. La caceta abajo del lado de todo. No te podía echar para atrás en esa pelea, por favor. Era pelear o pelear. Todas las de sesión del McDonald's para la casa. Ah, qué rico igual, pues. ¿Pero fuiste con alguien o fuiste solo? ¿Tú sos solitario, no, Felipe? O sea, me refiero, ¿no te gusta andar con mucha gente? Porque yo sé que... Si fuera por ti estaría como con 20 mujeres, una cada 10 cada brazo. ¡UAP enemigo activo! ¡Me voy a conducir! ¿Tú en el carpear me tinca? ¿Qué es eso? Hielito en la zona antiinflamatorio y enlongación en la zona. Después de que juegues. Además, en la posición que juegas con el mouse y eso se suman las pesas, esa zona se inflama y aprieta toda la zona. Ya, perfecto. Perfecto. Ah, fuiste con tu hermana, bacán, Felipe, bacán. ¿Cuándo viene? El vampiro, ¿cuándo viene? Bolsado, juntémonos por vampiro. Un autocomple. ¿Cuáles autocomples cada uno? Con doble viene esa. Gracias, Sebastián Núñez. Entonces, hielito y enlongar con la allá. Perfecto. No se cree, eh. Tengo contacto. Tengo contacto. ¿Dónde la mano? Dale. Esta semana sí que va a descansar entonces la muñeca porque me la puedo echar. Voy a salir a corrernos en pierna. Abdominales. Debería aprovechar de hacer abdominales. Los refuerzos están en camino. ¿Dónde? ¿Hay perro? ¿Te metiste con la leyenda, po viejo? ¿No me estoy leseando, po viejo? ¿Dónde la entrada? ¿Esto está? ¡Argamento aliado en camino! Cuidado, está adelante. Está adelante y pega harto. Está adelante y pega harto. El volumen es el segundo. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Tiene uno arriba. Tiene uno arriba. Tiene uno arriba. Tiene un ángel. Matronel, matronel. Matronel, matronel, matronel. Lo tiene. Bueno, a ver. He marcado un poquito antes de salvar. Pensé que estaba mal al fondo. Le vio a mi equipo. Le vio a mi equipo. ¡Los refuerzos están ganando! ¡Ataque por fin, maldita basura! ¡Kilipase ese! ¡Me lo conozco! ¡Mierda! ¡Ataque de racismo activo! ¡El tipo me insultó más que la recrestan! ¡Wow! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡El tipo de boca! ¡Contigo, contigo, papu! ¡Contigo, contigo, contigo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Ese tiro para atrás me está ahí! ¡Qué cobarde! MIEMBRO DEL PELOTON REDESPLEGADO Me quiso pelear con la leyenda 11 lucas ahí para comprar momentos acá atrás Chacho, tú puedes comprar mi último Sí, compro Ah, no hay caja, no hay caja Sí, no hay caja Bueno, de los dos lados Matron se besó con el tipo ahí Te besaste con el tipo ahí al lado de las casetas Objetivo de recompensa marcado A matar Estamos en la zona segura Salta el carneta abajo en el borde No, miércale, miércale, de atrás, de atrás, de atrás No, qué paja Ay, Dios mío, está en la caseta de abajo de la torre de agua Perro, perro Oigan, Ángel, está cargando ahí, pero compadre Lo más grande, Chacho Saludos desde Valdivia Saludos Rubén Ramírez ¿Cómo estamos? Saludos al amigo de Valdivia Un abrazo, mi amor Mira, este es el canto en la zona antiinflamatoria antiinflamatorio y grito el masaje en la espalda en la noche ya bueno gracias compa gracias masaje en la espalda masaje en la espalda masaje en la espalda masaje en la espalda marqué un destino no hay que decir mejor lo que voy a decir porque si no cuidado a tu face, el resucimiento ya no será posible los refuerzos están en camino vueltame perro cuida los perros me esta siguiendo algunos parados que es esto, si yo tengo una caja de placa o no tengo una caja de placa esta arriba el perro, esta con un ataque, una peor masaje en el campo a ja, soy yo perro te querias matar, ooo no, no, no 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 importa, me arrindo me arrindo ese cabro ¿cuántas llevamos? ¿cuántas wins? vamos chicos dejando sus reacciones oye falta súper poco para llegar a las 400 cabros ayer me estuve jugando un Valorant pucha que estaba viciado con el Valorant estaba bueno una jugada espectacular va a ser tener que dejar el gancito bueno ese hacke el gancito duele nada más auto-six en tradición dice el combo no si la pese me jodió agarre mal en serio? ah verdad está en los giles atrás estoy yo está chocotá atrás estoy yo sale claymore colocada está subiendo está subiendo en serio subiendo arriba para arreglar esto es uno de los parámetros de mi misión es uno de los parámetros de mi misión es uno de los parámetros de mi misión no no están observando están en el piso de la memoria o deje de sin nado uno arriba sigo en el fuego uno de tus aliados volvió al juego vay a la mierda le no tenía por dónde tenía que revivir y no no había por dónde que perro el tipo me jodieron habían como cuatro abajo esos todavía existen los giles no sé si ya sabían no jugaban más de que los matamos atrás tuyo me dispararon te vieron de la torre de agua te vieron si excelente te va, te va, te va, te va te va, te va, te va te vieron cuídense chicos que les vaya bien nos vemos Daniel nos vemos Christian chao chao ya pues Michael métete a jugar pues viejo ¿dónde está el cabrón chico? el Michael ¿dónde está el... el chingo poncha el Michael po? viejo alcohólico a ver veamos Michael no está el Michael conectado hay color chingo poncha ¿se quedó el matrón acá? ¿se quedó el matrón acá? no es serio siempre no pude a la partida te apuesto que están hasta las 3 viendo no por dice el... además po ahí se metió el snake ¿viste? está atento ¿no? si el snake no falla el snake le dice en el chingo en cuenche pues el matrón que bugea bugeado si que desagradable matrón no bugea siempre la última edad si no jugamos más con el matrón ahí sí ahí sí 1.329 días siguiendo la página Jorge Pabez oh papu mucho tiempo, mucho tiempo voy y vuelvo vale, vale nos vemos Cami, gracias por acompañar nos vemos, nos vemos nos vemos esperemos un poquito voy a comer unas pasitas tengo... ¿hacia bien las pasas o no? tarde de noche unas pasas para tantos días sin donar sangre dice el Jorge Pabez para tantos... ¿para qué tantos días sin donar sangre? te dicen... mira esta... bien dicho, bien dicho no ha regado la flor tenía apenas 17 cuando empecé a verte y esas cosas que mabes apropiamos para practicar, nos desplegaremos pronto hola po hasta que te dejaron jugar jaja no estaba joder hermano antes de jugar tal vez tiene la lucha libre estaba jake paul en el lucha libre el jake paul es el youtuber como se llama? logan paul? logan paul eso si po ya se firmó un contrato enserio? esta en la lucha libre ahora? y que tal? te gusto? te gusto o no te gusto michael? o es penca? no esos cabros estan estan bien entrenados esos chicos po la va para luchar con un tipo que tiene 3 que le tuvo que tomar cuantos? 6 meses practicando? lucha? algo asi ellos practicaban mas boxeo que que lucha? de hecho le gana un ex campeon de la ufc ese tipo no se si fue el hermano cacho que se siente ser tan famoso como tu? el hermano tiene mas pinta del creo que se llama jake paul creo que se llama loco y se tiene mas pinta del jake paul un punto de descenso para tu equipo ya para michael vamos a la zona segura el DAF está acercado vivan y sus compañeros abatidos volverán cualquier acción que les haga ganar puntos los hará volver a no pues te lo dejamos jugar te lo dejemos a todos en la zona tranquilo michael yo no tengo que cerrar no mirate casi mirate que lista se me metan aca la la caja para los corredores wow me enemigo activo ataca acii ataca acii ataca Se fue para atrás por un super buen compañero Chavales ya Si, buena onda amigo Ahora es que el enemigo me haya robado la mochila de placa ¡Óndate cabrito! ¡Hala mierda! Hoy ahora el ataque racimo como que se abre más cuando va a terminar de... Que hay uno, mira Si lo veo al perro Cuando el Roberto lo ataque, tirarlo adentro de las casas ¿Tienes la ventana abierta? ¿Tienes la ventana abierta? ¡Peligroso! No, en el juego, ahí está y tiene más grande ¡Se metió uno contigo, Snake! ¡Se metió uno contigo, perro! ¿Tienes dos, Snake? ¿Tienes dos ahí? Quiero, a ver ¡No! ¡Ay, que se enojó el chileno, loco! ¿Te imaginais? Vamos tres contra cuatro de nuevo por la cresta, o... ¿Cómo no se va a meter uno a jugar? No, por el vampiro, es que está de cumpleaños, está curado ¿No? Me tiré para atrás un poco, ¿no? ¿Qué? No queda nadie más en pie, su lado Sobrevive hasta el redespiegel ¿Dónde están los teléfonos? ¡Adelante! ¡UAB, enemigo! ¡Esta arma buena! ¡Me quedo buena esta toalla! Se ve bien Andaba con la polera de Chacha de la leyenda, ahí... ¡Para que le diera fuerza en los agujeros! ¡Miembro del perro, ¿por qué haces delegado? ¡Descuento! ¡Descuento por último, Cipo! ¡Mínimo! ¡Esto es lo que mejor hago, atacando al tirador! ¡Estamos en la zona segura! ¡Pasa perro! ¡Te encontré! ¡Eeeeh! ¡El Basti Wayne! ¡De los Real G! ¡Amigazo! ¡¿Dónde vos, Michael?! ¡¿Dónde vos?! ¡Márcamelo! ¡Está viviendo aquí! ¡Estás en placa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estás en placa! ¡Qué perdían desprevenido! ¡Dentro del pelo son redesplegados! ¡Vinante tanque lista! ¡Eeeh! ¡Tenemos para el armamento! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¿Alcanzáis a volar o no? ¡Oh! ¡Mirad! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La pipa! ¡Ah! ¿Quedó en el aire? ¡Compré uno en el río! ¡Ahí vi que quedó en el aire cuando lo estaba imparando! ¡Viene una entrega! ¡Viene una entrega! ¡Viene una entrega acá abajo, chicos! ¡Parece gracioso! ¡Dale! ¡Hala! ¡La pipa! ¡La pipa! ¡La pipa! ¡Ah! ¡Este le agarraste el arma! ¡Ay! ¡Michael! ¡Agárrale el arma! ¡Te pasaste, Michael! ¡Somos niños acá jugándolo en directo! ¡Ah! ¡Niños viejitos! ¡Niños viejitos! ¡Niños con barba! ¡Veo que hay un ganseador mundial de Estados Unidos! ¡Dice el Jorge! ¡El Alejandro! ¡El Jorge dice que llegó al ganseador más grande de Chile! ¡Ya bien! ¡Primero invita a cenar y vemos! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Están implicando a... a tener su historia de romance el Jorge con Alejandro! ¡Jajaja! ¡Ya se le hizo, vete! ¡Jajaja! ¡Dale duro, Alejandro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Bueno malo! ¡No, yo tampoco! ¡Yo no, tampoco! ¡Me he ido! ¡Dale duro! ¡No! ¡No, no! Dirijan el ataque de artillería aquí. Ataque de retiro activo. ¿Sabes el comentario que te apuntó? ¿Me lo pusiste ahora? Ayer. Ayer estamos. Pueden hacerlo como la ciudad de Colombia. Si hombre. Ya se lo tienen listo ya. Se han caído estos novatos disparándome. A ver que paja no quiero matar a creerlo. Atenso. No lo puedo creer. Ay mi mano. Fue por el culo de mi muñeca que me mató este desgraciado. Nada. Nada lo dijimos. Nada. Nada. Oh, mira ahí está. Un tipo con escudo. Cuidado. No, pues Michael hombre. Nada, Michael. Te reporto viejo, te reporto. Voy a buscar un vasito de jugo. Vengo al tiro. Michael, te dejaste morir ahí y te caché, perro. Vamos. Ah, se cayó el Michael. Ah, gracias Michael. Te pasaste. Vamos a poner un tema por mientras. Aldianos. Acá hay una buena, miren. Escuchen este tema. John. Ay, Michael te caíste por ese rato. Se acabó la música. Ponemos color aquí en el juego. Perfecto. ¿Le gustó la canción ¿está buena? Lo conocí hoy día Aldiano, se llama Estos muchachones Se dieron cuenta de cómo se llamaba la canción Ya cabros, ¿qué pasa, Michael? ¿Qué pasa, viejo? Ay, viejo, Michael, cuando le ponemos estas cuestiones ya, hombre ¿Cómo se llama la canción, muchachones? Se llama Aldiano, muchachones Hay que ver a estos muchachones UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos Solo que te falta que te haga una canción que se llame muchachita, ¿no? UAB enemigo activo Como lo te lo digo Oh, que timing más malo que tuve ahí, babu ¿Cómo? Yo sí Falta que te haga una canción que se llame muchachita, ¿no? Muchachita, para el Felipe, una que diga muchachita, esta muchachita Fabián, no puedo jugar contigo, compa Porque primera vez que te veo por la página Se me ponen más celoso Después me mandan mensajes por interno Sobre todo el Felipe Castro Acá se sale el machotito Pero después por el interno me dice Mi amor, ¿por qué estás jugando con ese desconocido? Llevo años jugando contigo, años Perro, muere No, me pidieron por atrás, qué perro ¿Dónde sale este tipo? ¿Y no me la contó? No, se pasó, no me la contó la quima Ahí sí, sí me la contó Esconderse en una casa con escopete y campear, campear todo el rato Ah, esa es la técnica que le está dando a Alejandro Ah, está ahí, Iván Río Está ahí con los chistes del Alejandro Anza Está ahí con los chistes del Alejandro Anza, Iván Río ¿Qué pasa, perro? Bien, bien, bien Ven para acá, perro, ven para acá Que te ande arrancando, perro Bueno, a ver, te lo mataste Ah, no, pensé que está ahí abajo No, pero tengo que, tengo que Aguantar, no, no, porque voy a tirarme debajo de la Él no me bajó, por si acaso Es que él reventó a Lely Uy, viene uno Está ahí, viene hacia mí el tipo, ¿no? Ahora estoy safe Tiene un ataque, cuidado Vale No, la pillaron Snake, aguántalo un poco, porque caí tú nomás Qué pera, esos muchachones Turutututututututututu Uh, casi una gana Aquí hemos tenido mucho público Chicos, nos faltan 20 reacciones para llegar a las 400 Cienta, solamente veinte. Muy buenos números. Anuncio en stream, un dólar con cincuenta. No es malo. Hay gente arriba, cuidado. ¡Perro! ¡Me salvé, perro! ¡No! ¿De dónde? A ver, ¿qué hizo? Se tiró, mira, me la hizo el desgraciado. Ah, me vio. Me lo imaginé, en un momento dije, ¿se me tirará por la derecha? Ok, tú nomás haces un... ¡Perro! Dos, uno, son recamperos, están cambiando nuestro armamento esos chingos huensos. ¡Vives otra oportunidad para marcar la diferencia! Ya se pusieron, esto les voy a pegar un pipazo, pero es lindo que la crezca. ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Mierda! ¡Ajo fuego! ¡Granada lanzada! ¡Mierda! Es un catarros, pero su nivel es demasiado alto... ¡Mierda! ¡Mierda! Tiene que ver a sus campones... ¡Mierda! ¡Mierda! Torre, 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 torre. Se tiró el perro Oh, aquí me pernaía el azul o no Cayó uno contigo, ahí cayó el simple acá Acá se ha metido ahí Está en la vista, en la vista Oh, pensé que era irme Ahí está, arriba el tiempo Oh, lo cerró El azul lo tiene Hay que tomar altura, hay que tomar altura Vale, eh No, me hicieron pebre, chicos Solo así matas Oh, estos tipos me tienen chato, loco Hay uno que está con el azul Se te metió ahí, Ángel, está ahí contigo Sí, hay gente arriba, hay gente ahí Ahí está, ahí está Atacando al tirador Uh, snake, parece que hay uno en la casa campera, creo Ven otro, ven ahí Uh, métete, métete Voy a conducir Uh Está al frente, está al frente, está al frente Ya cruzó, ya cruzó Se fue con el azul, está con el azul en la misma casa Ah, Michael, 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 ven, ven, ven Sube, sube, sube Voy, voy Cierra, cierra esta, ven, ven acá, acá Va a cruzar, va a cruzar, va a cruzar a lo mejor Cuidado Boa, boa, manito Voy a ir donde está el compañero allá porque no tengo placa, papi Se metió parece ese No, está acá al frente, está acá al frente todavía Acá, cerca de la cocina ¡Perro! ¿No te gustó dispararme por la espalda, animal? Uh Ah, el tipo se le salió, se le salió Ah, y ahora yo morí, por favor, me jodí Voy a buscar una máscara Sigo aquí Joder, hay que romper una máscara, chicos, no va a poder ni revivir acá Tampoco cuando Pati... Patricio Anda, Patricio Anda, Patricio Anda, Patricio Qué pipazo Hay que bajar de una, hay que bajar de una Metámonos, metámonos No tenemos tiempo para cerrarnos esto chumunch Ah, estoy safe, estoy safe acá arriba Buenísima, buenísima Oh, me flecharon No sé qué Vienen ruchando, uno aparece Oh, Michael, está bajo el tipo Me flechó Sí, sí, sí Necesito placas, papu, no tengo ninguna Uh Acá está, acá está, acá está Ah, se mató solo Se mató solo Sí, voy, voy, voy Se paró ¿Se mató solo? Sí, sí, sí Se mató solo Qué buena No, pensé que era enemigo El ángel Nunca se me dio Ah, no, el ángel Pásame tu plata, Michael Pásame tu plata Pásame tu plata Oh, abajo, abajo Primer piso, sí, sí, sí Objetivo de recompensa marcado A matar Voy a quedar millonario con esta, papu Primer piso creo que hay gente, chicos Cuidado Ataque aéreo de precisión Aliado Están acá en el primero Están en el primero Están en el primero Están en el primero Están en el primero La placa es Michael, ven La dejé acá súper expuesta la cuestión Pero es lo que hay No, salió este Michael Te dije, Michael Pa' allá iba, pa' allá iba, chacón Pa' allá iba, pa' allá iba Reportíamos No hay nada que hacer Me disparan Un reporte no se saca No La mierda, le tengo para revivir a todos, po' Ya, me voy a quedar acá hasta que la zona me coma nomás Lo revivo a todos Este loco va a morir también, que tapa esto Que buena la máscara, papu Que buena la máscara que me saca No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde viene? Está abajo ahí, está bajito, está bajito Me ayudan, me ayudan, me ayudan No, si no, si no, si no, si no, si no, si no Voy a morir, yo voy a morir Morí Oh Ay Ah, está en la caba No me quiero Así se da una panza Ay Saludos Raúl Buen Chumán, Aldo Isian ¿Cómo? Esta fue la de las partidas más raras que jugó ¿Cómo? Esta fue la de las partidas más raras que jugó La 2660 te iba hacia arriba La 2060 también encuentro que es una tarjeta que está como muy justa, Raúl Pero te va a funcionar mejor que cualquiera Pero piensa que la 2060 es de la, ¿cómo se llama? De la generación anterior, anterior O sea, está bien atrasadita Viene Antes de la 16, de la serie 16 Mil y antes de la 3000 Obviamente Esta hace 3 generaciones la La 2000, entonces no te la compres Cómprate una Yo te recomiendo la 3060 o la 1660 De ahí hacia arriba Para que no gastes plata de más te lo digo Porque te voy a gastar igual ¿Cuánto te están metiendo las 2060 como en 4 gambas? O 500 lucas, no sé cuánto Así que asegúrate el tiro con una De la generación nueva de la serie 3000 La 3060, ¿qué tal? ¿Te salió Ángel para jugar Warzone? Bueno Bueno, entonces cómprate esa Ah, entonces estoy muerto la risa Pero esta es de 12 GB Ah, igual es poderosa Esta es de 12 GB O sea, tiene que ser la 3060 de 12 GB Para que se compre el amigo La 3060 1650 y 2060, no Aunque yo sé que obviamente Por un tema de lucas La mayoría se va como por lo más barato Y debe pensar que Ah, me va a poder resultar Pero no, no resulta la porquería Son malas esas tarjetas gráficas Para el Warzone Yo les digo sinceramente, chicos No es que... Porque al final Si te vayas a gastar 400.000 pesos Que yo sé que a todos obviamente Les cuesta gastar 400.000 pesos Eh... Prefiero decirte al tiro Esa cuestión es una basura Es una basura esa tarjeta Aunque te diga No, si te va a correr Jugar ahí al mínimo No papu, usted dígale No, compadre, no quiero comprar esa tarjeta Es una basura Es una basura Aunque te la recomienda un amigo Que juegue Warzone Dile no Es una basura Sí, eso mismo Lo que es la 3050 Por ningún motivo Dicenlo, crean También la 3050 También es una tarjeta gráfica Que no rinde mucho Así que tampoco la compren Eso Serie 3000 de la 3060 Hacia arriba Serie 16000 De la 1660 Hacia arriba Y yo recomiendo la 1660 Ti Porque a mi me corría Super bien Me corría como a 120 FPS Cuando jugaba Warzone Y hacía hasta directo Con esa tarjeta Procesador Tenés que comparte Y 5 de la De décima Hacia arriba también Ahora Yo te recomiendo ya comparte Si te voy a armar un computador Desde cero Comparte de la Doceava generación Y... RAM 16 Tiene que ser 16 de RAM Compita 8 Tampoco te va a servir Para el Warzone Vaya a estar cortado Vaya a estar con problemas De... De rendimiento Tiene que ser 16 de RAM Si podéis comparte 32 Bueno, mejor Pero 16 es lo... Lo... Lo recomendado Lo mínimo que pides Sí Si no, porque se compra una consola Fabián Le dije compita Que no puedo invitarlo a mi vaso Yo juego con... Chicos que... Que... Que llevan tiempo en la página No te puedo invitar compita De la nada Porque primera vez que te veo por acá Te lo dije hace harto rato No es mala onda compadre Lo que pasa es que no puedo invitar a cualquier persona Porque... Hago directos todos los días compita Tengo que cuidar la página Y de repente se me han metido personas muy patúas Y la verdad que trato de evitar pasar malos ratos Por eso... Por eso... No tiene insignia de... No tiene insignia de... No, se pasó Michael De... De... De seguidor Eso Y los miércoles estoy jugando con colaboradores Los que... Están inscritos en la página O sea, sus... Suscritos Y los miércoles... Por eso... Tengo que... Más... 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 ¡Esto es lo que mejor hago! Dirijan el ataque de aquí, que es así. ¿Cuándo va, Isabelito? ¿Cuándo va ahí? ¿Cuándo va ahí? ¡Eso! ¿Cuándo va, compañeros? ¡Eso es muy humillante a Michael, como ya había buscador! Sí, no mucho fuego, en realidad me deja... ¿Tú cuando matas a alguien te escuchas, no? Al Michael no, Michael lo dice para puro desahogarse. No, pero cuando te matan, ¿tú le puedes decir algo? Sí, cuando te matan le puedes decir algo, sí. Pero debería haber una interacción ahí entre los dos. ¿O no? Imagínate entre chilenos. ¡Voy a volver! ¿Qué? ¡Voy a volver! Al tío Ciberdum no lo conozco, papu. No lo conozco al tío Ciberdum. ¡Guabe, enemigo óptimo! ¡Perea de perro! ¡Mira ese chilenos! ¿Sabes? En una partida con una... Cuando me bajas al uso, mi hijo te pasa por él. ¡Así lo dicen! ¡Resultado óptimo! ¡Bien! ¡Perea de perro! ¡Histo ese cabrón! ¡Vale, Fabián! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias por las 50! ¡Buena, Damaris! ¿Cómo estáis? ¡Damaris Gaming! ¡Damaris Gaming! ¡Ah, no, espera! El tío Ciberdum parece que sí me suena. Creo que sí, creo que sí. ¡Oh, mira! Dejó una... ¿Esa es la gata de tu ángel? ¿Qué pasa? Una... ventaja. ¡Uh! ¡Casi me mata! Oh, que la vendí mal ahí como... Arriegué un montón. Hay uno acá en esa, ¿eh? Siguiendo al enemigo. Se fue hasta el comentario del... ¿Cómo se llama? Del... Esjetivo de recompensa y de intimidado. La otra vez. A divertirse. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, Michael? Bueno... El comentario que puse la otra vez cuando la Leandro estaba jugando con la... La Leandro... ¿La Bianca estaba jugando con un brazuca? No, con el card del brazuca que recogió. ¡Ah, qué chistoso! Se enojó la Bianca. Ah, no se enojó. Está con un armamento más malo. Una, acá. Que parece... ¡Ah, mala! Y maté igual. ¡Ah! ¡Maten a uno, perro! ¡Eso, Michael! Díselo nomás en la cara, viejo. Otra oportunidad. No la desperdiciero. Yo puedo conducir. Oh, te salvaste, perro. Te salvaste. Casi caigo y te remato. Casi caigo y te remato. Casi, casi. De armamento caigo en la Crestis. En camino. Un frayás. Un frayás. Un frayás. En casa avanza. Nueva zona segura localizada. Muévete. Yo conduzco. ¡Naaa! Dejenme tomar el armamento. No, no está ahí. Están arriba en el... Voy a ir por aquí, perro. Lanzándote. Lanzándote. Sí, donde está campeando el carro ese. A ver, a ver. A ver. Ya estoy lista. No, Sancho. Es el tipo que lo bajó. Anda con auto apuntado. Papu, no me vayas a creer. Un tipo no me vio. Me escondieron un bordecito. Está ese tipo que está ahí en el... ¿Cómo están? Anda con auto apuntado. Sí. Miembro del pelo con redesplegado. El tío cuando nos bajó se le pegó la mira a los tres de un viaje. Sí. Ya, ya. Sí, el cerro. Se andan. Están encima con auto apuntado, ¿qué tal por estos chicos muy? No, el tipo... El Keni ese... Ya se anda con auto apuntado. ¿Los Keni? ¿Son todos con auto apuntado? Todos esos desgraciados los Keni. Quedan 25 enemigos activos, a matarlos a todos Los refuerzos están en camino Ataque de racimo aliado llegando ¿Sabes quién yo encuentro que anda con auto apuntado, Michael? Descaradamente El Hallions Ay, se han de burro de lado Se han de burro de lado, ¿verdad? Estoy malo este, compadre El Hallions anda con auto apuntado ¿Todavía está haciendo directo el Hallions? Sí Volvió hace poco ¿Se había retirado? ¿En serio? Ah, cierto que le habían robado la cuenta, ¿verdad? Déjate de camuflarme Déjate de reclamar, hombre Ya, ya, ya Ya, ya, ya Te tiene de casero Ese chingo huyncha te quiere puro matar Sí Abateo ahí, chico Dale, voy, voy, voy Siguiendo al enemigo No, hay uno acá, hay uno acá Está ahí No, el perro Oh, me tiró un cuchillo Déjate de campear, perro Buena, ¿eh? Mátalo al perro, que mátalo No, el perro, sufre, sufre Niña, y el otro se fue Dale, matrón chico, dice el Felipe Castro El hack de la belleza El Hallions Jalón tiene su encanto, chingo huyncha Estás aproximadamente, marcando nuevas zonas seguras No, por esto, man, hermano ¿Por qué estás por esto? Costos ajustados en las estaciones de suministros Oh, no está, está No hay, pues, no hay, pues, no hay, pues, no hay, pues Espera, espera Ataque de racimo aliado llegando Oh, tiraron gran ¡Noooo! ¡Noooo! Te maté Bueno Sí No, era el mismo, que perro Era el mismo, era el mismo Vení Sí Ah, ¿ese fue el rechocador? Sí, ese fue, no estaba al nivel Quedan más segundos que el reto, voy a abrir de acá Queda una vida entera ahí Juntar la plata para el armamento Esta partida está difícil, si no agarramos armamento nos va a los perros más, ¿eh? Tenemos 10 lucas Caja de suministros barrios a asegurarla Jajaja 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 No me hace que le cago usando el elzo de nombre, ¿eh? El Felipe lo puso Necesitamos ir a la zona segura, ahora Felipe te le dio más colapos de tatuaje Creo que... El Michael dijo que el Felipe lloró a la sesión de tatuaje Se me duerme, se me duerme Imagináis... Dos metros diciendo eso Dos metros diciendo eso La vivencia de tatuaje La vivencia de tatuaje Hay que hacer un tatuaje de... duele Es parte del cuerpo que no duele Si, pues si duele Se me hizo un tatuaje, ¿adivina dónde? Es una nalga Es una nalga Sergio, podía hacerte un tatuaje y Sergio te ama en una nalga Jajaja Ahí lo viste, Michael ¿Vamos? ¿Vamos zona? ¡Gracias Álvaro por la 75! ¡Muchísimas gracias! Si, pues si la... Dije el fijado el comentario de la CAI que te dejó Pero quédate, quédate vos perro Así no te puedo matar No, quédate sin... Vale, ya me fui a la cresta Vamos a la zona nomás, vamos, ¿no? Diciendo para comprar balas ¿Balas? Dale, acá, acá, acá Ahí también tengo Ya, uno que compre Porque así dejamos plata para revivir cualquier cosa Ay, no me alcanza Toma, toma ¿Me alcanza ahí? Sí, ahí sí Ahí compró, compró el Michael Pero Michael, pues si el... Ay, Michael ¿Cómo te reporto, viejo? Oye, no nos conviene tomar acá, aparece abajo, ¿eh? Tomamos la regata Eh, tenemos que tomar como un poquito de altura Si no nos van a joder Mira, se están tirando por las tirolinas, Papu Van cayendo con nosotros Allá va uno, ¿eh? Ojos en el objetivo Tomaron altura del... ¿lo vieron? Sí Quedan cuatro equipos Y ahora quedan tres equipos y quedan... Ah, no, quedan... ¿Cuántos? Sí, tres equipos Nos quedan dos equipos completos ¿Completo? Mmm, qué rico Le pan, le pan, le pan, le pan Le pan, le pan, le pan Le pan a ruchar, chicos Sí, se tiraron Tengo una batida acá, abajo Dale, eh ¿Qué me voy a tirar? Ah, no, la cresta vienen por acá, atrás también Por la crestis Está revió, está revió ¡Trescientas días, Álvaro! ¿Qué te pasa, viejo? Relájate, hombre No, qué pajo No me merecía esas estrellas No me las merecía, me mataron por la espalda Los perros Snake, tenés para revivir, viejo alcohólico Métete afuera de la zona y me reviva el tiro, papu No, está bacal Oh, te mamaste, me reviviste, buena, buena, perro Y voy a caer arriba del... De prisión No, volví, parece Álvaro Nicolás López y Álvaro López Por las trescientos diez estrellitas en apoyo Gracias, Álvaro, te pasaste, loco Ah, le caí a otro tío, que te paga abajo El último Nos quedan dos parece Son equipos distintos Está acá abajo mío Ríndete perro Vamos Como bueno la mague que le hice no, si sabía que estaba arriba Pensó que le iba a disparar Por eso lo bordeé Nice call Besito mi amor Vamos Vamos Hay que ver a esos muchachones Valieron esas trescientas días Valieron Esto es momento de la verdad GGG Se viene bueno cabro Gracias a las personas que están acompañando No olviden dejar su reaccioncita Ponganle me gusta Ponganle me encanta De nuevo De nuevo De nuevo Espero que le da color para jugar Después esta me va a jugar unos Valorant Valorant ya estoy en rango 10.000 No, no creo que juegue balón O si si me juego una partida Vamos a ganar esta Vamos a ganar esta papu Falta Luka no más para el momento Lo compremos acá en el río Lo compremos acá en el río UAB enemigo activo Vale Llevo balas UAB enemigo activo Están tirando a ver tu UAB Identificación positiva del objetivo Hagamos esto rápido No iałem No No Tiene la nube Los perros Me tiene nerviosos Van a traer Me compro el armamento acá debajo No hay uno acá ¿Ustedes los están matando a estos locos? Atentos, hay un equipo así rastreando nuestra ubicación. ¿Qué pasa? ¿Estos cabros están matando solo o no? ¡Oh! Se vino por mi lado parece, ¿no? Otro segundo, ¿cierto? Son caletas por acá. ¿Cómo que todo el servidor no estuviera persiguiendo? Otra otra, ¿cómo está? Otra otra, ¿cómo está? Tenía uno atrás. Tenía uno ahí, Ángel a la izquierda. Cuidado con el de las cometas de fuego. El de las cometas de fuego está bien. Vámonos, tengo tiro aquí, salgamos de esta zona porque estamos súper atrapados. No, no me digas así, compadre. La misma leyenda, el mismo mejor streamer de Warzone en Chile. Atreío. 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 ¿Qué onda, hijo de la maraca? Sí Ahí, ahí es la peja ¿No nos puede insultar esta vez? ¿Y los niñitos? ¿Y los niñitos cuando los bajáis? Los niñitos me dicen ¡Tío Chacho! ¡Me mató el tío Chacho! ¿A dónde lo trae? ¿Jugué con un niñito? ¿Un argentino? ¿O el... El niñito, bueno, va a dar un sitio de dostería? Sí, los niños hoy en día están diciendo insultos La única palabra que se prendió es la palabra con C A usted de casa ¿Con C de qué? Con C de casa ¡No! Vale, eso, a mí me tenés al topo, hijo ¡No! ¡Qué mal! Un ataque de precisión ¡No! ¡Sal! ¡Feo! Llevamos 5 huy hoy día, compa José Se llama Aldeano Esos muchachones Aldeano Aldeano ¡Hijos de puta! ¡No! ¡No! Lo conocí porque el... O sea, no lo... no cachaba ese gallo, pero lo... Lo caché por el acapela Porque estaba escuchando el acapela hace unos días y él... Y habló de ese tipo Tipo... Mis favoritos son Aldeano Y no sé qué más ¡Perro! ¡Mira lo que tengo papu! Vale, vale Estás protegiendo la... La espadela Eso, manga Hay otro abajo, hay otro abajo Están sacando sus cosas Es que me bajé a ese tipo No, que paja Atrás me sigo ¡Ay! ¡User! ¡Voy por ti, perro! Encima de la armita que ando distrayendo De Hello Kitty, viejo ¡No! 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 Hay que ver a sus muchachones ¡No me reviví ahí! ¡No me reviví ahí! ¡No me reviví ahí! ¡No me reviví ahí! ¿Hay gente en la caja de armamento? Sí Me voy a caer igual De pulgo pesado no más Porque quiero pulgo matar a estos rocas Hay uno por ahí, hay uno por ahí chicos Para abajo en el borde del mapa Un tipo de ataque de precisión ¡Vamos! ¡No, no me reviví! ¡Yo lo traigo! ¡El DREKZ de nuevo! ¡Te tengo de casero de Skrill! ¡Hijo mío! Ese loco lo maté en la anterior y ahora de nuevo lo vuelvo a matar No, hace paz Vale Así que estaba campeando Ya, hace paz Al loco, soy un marruchero que la creeste ¿Qué tengo que hacer para que me respeten? ¡Oh, y me lo robaron! ¡Me lo robaron, sí! Hay uno en la pasarela, en la pasarela hay gente En la pasarela hay uno ¡Apaca aéreo de precisión enemigo, atento! Sí, medio ataque, que me tiran los chinguches ¡Ah, hay gente arriba, hay gente arriba, hay gente acá arribita! Acá arriba, está arriba nosotros ¡Ah, no veo nada! No, estoy viejo, no veía nada, 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 nada No, no vi nada, absolutamente nada A ver si me vio Claro, me vio entero No, mi visión, papu Mi visión nocturna se está fallando Aguanta, Snake, aguanta, papu, porfa Resístela, 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 sí Metele granada en la puerta, metele granada en la puerta Para que no se vayan a meter por ahí ¡Ahí está, se lo pegaste! ¡Remátalo, remátalo, remátalo, remátalo! ¡Al tiro, remátalo! ¿Te marco gente por ahí o no? ¿Te va uno para eso, no? No, voy a ir por mis cosas Debo estar más infectadas No tengo plaquitas así, me voy a ir a la cresta Yo tengo placa ¿Denis, fui para llantas? ¡Aquí hay gente! Me posiento ansiedad ¡Ay, a la mierca! Le va a tener placa Me va a tener que ir por la izquierda ¡No, la mierca! ¿Qué estáis haciendo ahí, campero? ¿Dónde me bajó ese? Ahí, arriba, ahí, ahí está Mira, ahí está Ahí está, ahí está Te lo marqué No, me lo puedo marcar Ahí, ahí está, te lo marqué Ahí está, ahí te lo marqué Te lo marqué Nada que hacer en esa partida Bueno ¡Oh, la cresta Queremos ir atrás! Ese tipo ¿Cómo cacho que venía por ahí? Por la mierda ¿Quién se baja? Por nada Por favor No importa chicos Con las partidas No mandamos a Dios Ya cabros Ángel Michael Gracias por haber acompañado cabros Un abrazo Nos vemos Ángel Nos vemos Michael Voy a jugar un Valorant Cuidense Ya gente voy a jugar un Valorant Así que los que me quieran ver jugando Valorant Un ratito Si no tienen sueño Es un juego de shooter 5 vs 5 Hay que cubrir la bomba Plantar la bomba Vamos a ver de que lado nos toca esta vez Por mientras apago la luz Y me concentro Hay que ver a sus muchachones Que dicen que son más mafiosos que el capó Lo mejor que pueden hacer chicos cuando se metan a los juegos o a cualquier aplicación Háganlo con Facebook Se aseguran y que te roben Facebook es más difícil que la cresta es casi imposible que te roben Facebook, el correo lo mismo súper difícil, y sus correos chicos pónganle al tiro, ánclenlo con un teléfono ánclenlo con un con otro correo y ténganlo ahí por seguridad porque si no se los van a peletear chingón chas y los lentes, yo no ocupo lentes o sea, no sé si debería ocupar lentes, pero yo no ocupo lentes tal vez en algún momento tendré que ocupar hay que ver esos muchachones Valorant veamos si nos salen unas partidas espectaculares en este juego chiques me dicen el rey del Valorant hay que encontrar rápido, hay mucha gente jugando Valorant, mucha más rápido que Warzone bueno, obviamente ya son 150 personas que tienen que estar en un lobby pero pero rápido mas que el counter pickpad es una normal no se me loje siempre dijo a este personaje Brimstone Brimstone el mejor el mejor Taca, 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 t Estamos a 40.000 estrellas de la meta. A 40.000 estrellas de la meta y nos quedan solamente 7 días. 8. 8 días nos quedan. ¿Llegaríamos a la meta? ¿Creen ustedes que lleguemos a la meta? Nos faltan 45.000 creo. ¿35.000? No, o sea... 45.000 por eso. Ah, no, pues 35.000. ¿O no? Tengo que revisar la Seneca. O el ángel. Este mapa no lo conozco, mierda. Reina, chupame todos los cocos. ¡Dale! Oye, ¿qué hizo este tipo? ¿Por qué dijo eso? Voy a mutear. Voy a mutear a todos. ¿Qué hizo eso? Me largo. Me pido. Calambrado. Recargando. Va, atento. Me va. Me largo. Planta a Brinkton. ¿Yo soy el Brinkton? Sí. Me van a seguir el Brinkton. Brinkton, planta. Ah, sí, yo soy el Brinkton. ¿Por qué no puedo plantar con el 4? Ah, me van a reportar estos conchisitos en la concha de tu madre. No lo puedo creer, pudo. No tenía para plantar, pudo. No me acordaba que se plantaba con el 4 por la cresta. Yo lo estaba tratando de buscar. No, que la embarré. Vamos a banear a estos tipos. Vamos a banear. Aplantada la bomba, pudo. Están 3D a cómo se llega al mapa acá. Para cambiar el tema. Le decía, ¿quién es el Brinkton? ¿Quién es el Brinkton? Claro, era yo, pudo. No, no te dejen nada, perro. Nada, nada, loco. Poma, perro. Oh, qué buena me la hizo. Qué buena me la hizo. Oye, mi equipo es muy malo. Tengo que decir la verdad. Mi equipo es malísimo. Voy carriándolos con cuat y capa. Pues voy primero. Soy el único que lleva una baja en este equipo. Y mira los skins. Podrían tener como 100 lukas en skin. Ya me voy a comprar una pistola. Espérense nomás. Me voy a comprar una pistola de 2 lukas, eso sí. Una café. Te vienen por atrás, perro. Te van a filetear. Te vienen por la izquierda. Atrás tuyo. Ay. Ay, son bien groseros para jugar. Valoran también estos cabros. Ya, tranquilo nomás. Nos van a ganar por dos rondas. Tranqui. Ah, qué te pasa, viejo. Ya sé cómo hace a primera. Mira. Hay un tipo que nos espera siempre en el bombsite de acá. Pero tengo que cruzar, pudo. ¿Cómo se sube acá? Ahí sí. Ahí sí. Cortina de humo. Acá se perro. Acá se perro. Me mataron al tipo que tenía la spike. Anda por acá este. Oye, ¿verdad que cuando quede ahí 3 contra 1 la pueden hacer ellos igual? Ahí, pudo. Boa. Manito, boa. Ahora vamos a puño limpio. Necesito armas. Antes de la cresta me trataron re mal. A mí no les voy a pasar ningún arma. Miren cómo mató este perro, miren. Un superpoder, miren. Wow. ¿Qué es esto, papu? Enemigo en B. Descansa, el soldado. El poco no ha caído. Spike, soltar en B. La spike es mía. ¡Ay, qué genio! Pero, ¡ay! Me falta uno para el ace, papu. ¡Ace! ¡Ace! ¡Perros! ¡Sáquenme un clip, please! Me mandé un ace. ¡Un ace! ¡Eres el mejor! ¡Ay, Dios mío! Que soy bueno para este juego, loco. No quedan cargas. No se demore. No se moleste. No se moleste. Gracias, Okran. Gracias, gracias, Okran. No se peleen, chicos. Okran lo sacó. Este me lo estoy jodiendo todo el rato con este humito que tiro acá. Lo tengo pero listo todo el rato, el perro. Buenísimo, el compa abrió de una. No quedan cargas. Mi definitiva aún no es... No quedan cargas. Queda un enemigo. Está arrancando este. Soy demasiado terco para curir. No quedan cargas. No quedan cargas. Vamos ganando, perro. 3-2. Un... Un ex soldado del ejército de Chile, papá. Vamos a tirar la definitiva de una. Este se la va a comer, pero todita, todita. 3-2-1. Se la va a comer. ¡Que se abra el cielo! Descansa. Cumple con tu decisión. ¿Cuál de los dos más malos ni nos achuntábamos? Estaba más malo que pegarle a la mamá. Hay que ver a estos muchachos. ¿Qué pasa, Felipe Castro, mi amor? Felicidades. Queda un enemigo. No quedan cargas. No quedan cargas. Vámosle. No quedan cargas. Soy el enemigo que se viene por esta zona. No quedan cargas. ¿Quieres jugar? Jugar. Tira de remar el humo. Este loco se metió calipalo. No sé cómo entra tan rápido él. Siempre entra. Los mata, los mata, los mata, los mata. Hay uno arriba. Está ahí cipis esta partida. ¡Ay, yo soy el del C4! No está ahí. ¡Dale! Se me olvida que tengo el C4. Por la cresta. De nuevo, pero bendigo en el C4. Es que no me aparece. Tengo que mirar el minimapa porque... ¡Oh, qué bueno es el O.P.U.! ¡Buenísimo! ¿Qué onda con escupeta? ¿Querés jugar con Sniper? ¿Ya demoré con Sniper? Por favor. ¡Perron! Sí, estoy. Voy a tirar la cuestión esta porque si no... No quedan cargas. ¡Mirad y aprended! ¡Saludos, Jeremy! ¿Cuándo, Valorant? Buena. ¿Cómo estuvo ese tiro, papu? Algo hace este viejito. Spike, caída. Spike, soltada en A. ¡Bienvenidos al infierno! Satisfactorio. Cogetivo a la vista en A. No quedan cargas. ¡No te escapa! ¡Ojo que va! Spike, colocada. Cogetivo a la vista en A. ¡Se acobartarán! ¡Joder, Salina! Tengo acá de izquierda el tiro. ¡Ah! Queda un enemigo. Solo queda un jugador. ¡Cumpliré mi propósito! ¡Easy peasy! ¡Llevo 12, baja! ¡Perro! ¡No quedan cargas! ¡No quedan cargas! ¡Venga, muévete! ¡No quedan cargas! ¡Que se abra el cielo! ¡No! ¡Lo quedan cargas! ¡Esto es 3 taps! ¡Gente entrenando! ¡Oh, derecha! No lo cerró el otro. Se nota el CS en el cuerpo, Capitán, dice el César. Sí, 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 sí. Ya es parecido al juego. Esos poderes me joden. Los poderes no los cacho como tirar. Sé que podéis tirar e incendiar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están en el fondo? ¿Sos como la granada del otro juego? ¿Lo estamos cargando acá al equipo? ¿Estamos ahí? ¿Cómo se... Mira acá por ahí... La baliza, que es para disparar más rápido. Acá está un incendiario. Cortina de humo. Eso me conviene comprar las cortinas de humo para poder pasar. A ver si tiran con la Q. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. Rafa, ¿qué encontré tú? Yo estoy disparando de alguna bala. No quedan cargas. Yo disparo de alguna bala y... Y me han funcionado bien, por lo menos. Mira. Por ejemplo, acá si quiero pasar... Le tiro un humo ahí. Cierro un humo acá. Y un humo ahí. Ok, y ahí me puedo meter. Pero me voy a tirar por esta zona. Y ahora cerré la visión ahí en tres puntos. Entonces ahora me meto por acá y abrí poca. Ahí, ahí. Ahí me meto uno. Ah, me mató con pistola, creo. Se agachó, me jodió. Oye, ¿bueno con la pistola ese cabrón? Tú leotribillo. Este con el sniper también es bueno. En este juego me gustan los ángulos que uno va tomando para poder matar. Entrete. Es como jugar ajedrea al final. En este momento no puedo jugar al lote. Pero cuando jugáis con gente buena y que tenéis un equipo bueno. Es como jugar un juego de estrategia al final. Ahora no se nota que es de estrategia porque ustedes ven disparar a la gente y todo. Pero hay varias cosas para ganar. Cuando yo esté jugando competitivo, cuando empiece a rankear ahí va a estar más dentro. La idea es armar un equipo para jugarlo. Un equipo que no se rinda antes de perder el juego. Un equipo bueno, bueno, valiente. No, mentira a los cabros chicos. ¿Desaparecieron los cabros? ¿Se enojaron? ¿Quieres jugar? No, 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 no. No, 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 no. Un color chico. Me viene uno por atrás parece. Me viene uno por atrás. Estoy segurísimo que me viene uno por atrás. No, casi me matan. Ah, que paja. Me quedé atrapado ahí. Sí, sí he cachado que esa persona es buena. Sí he cachado que la Viper es buena, pero yo no la sé ocupar. A ver, ¿quién está ocupando Viper acá? ¿Esa es o no? Esa, esa es la Viper. O no, o esa. Lo está haciendo ya, se la está desfusando. Boa, manito. Este loco, bueno, es su carita. Su carita no. ¿Qué te pasa el arma? Necesito armas. Gracias. Está bonito estar, ¿no? Ya sabéis qué hacer. No quedan cargas. Está muy bueno. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. Estos locos están todos allá con mis compañeros Ah, me mataron por andar reatirando ese poder de miércoles ¿Ves ese secreto acá? ¿No anda con pistola jugando nomás? Queda un enemigo Solo queda un jugador Gracias Michael, gracias chicos Saludos a Óscar Sepúlveda, mi amor No quedan cargas No quedan cargas ¿Van de irme a esa gente? ¿No, Óscar? Una mierda No quedan cargas No quedan cargas No quedan cargas No, estaba acá arriba, la hizo Estaba cubriendo la tirolina ¿Yo qué hacía por la zona de terror? ¿No mentira? Spike, soltada en B Aquí Spike en B No te preocupes, aprovecharé tu puta Si me desactivo, reiniciadme Como me dejéis ahí, os mato Ah, sí, nos mata No quedan cargas ¿Qué juego con la reina, dicen? ¿En serio? No quedan cargas La reina dice... Ah, sí, escuchaba... Ah, cuando empezamos dijo reina, chúpame no sé qué cosa Lo ya sabí Eso dijo el tipo No quedan cargas No conozco ni el mapa, loco Por eso estoy perdiendo todo el rato No os cortéis Si me conociera el mapa, loco estaría en un hecho peor y ya Recargando Enemigo a la vista en B No quedan cargas Ya que nosotros somos CT, pues Recargando Spike, soltada en B A dormir A dormir Acá abajo Acá de andar este tipo Subió...ah, ahí está, está arriba ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso es como un... Quedan 30 segundos Creo que abrió por acá el tipo No sé ni dónde voy No sé ni lo que estoy hablando Se puede apuntar Se puede apuntar así A ver a ver Una cosita Como que eran 11-3 No quedan cargas No quedan cargas No quedan cargas Mataron a mi compa El que va segundo ¿Cómo se llama? Ah, no, este Es el tipo Es el tipo que juega bien Los compañeros Ah, también Recolean Pero no lo mató con eso Ah, pero es que tiene un subfusil ¿No? Es como un subfusil Está escondido ahí Oye, lo hicimos pedazos Es la última ronda, ¿no? El rayo que viste mutea Ah, dale, dale Vale Vale, libero los cabros estos Ah, este es Lollipop No quedan cargas No quedan cargas No quedan cargas Con distanción Bien armados Abraz Recargando Veo enemigos en B En B Veo enemigos en B Veo enemigos en B Se acobardarán Descansar Cierra Que se abra el cielo Míos Madre Oh, que paja me mató No lo puedo creer Queda un enemigo Uno solo le queda Ganábamos, buenísimo Salí primero 19 kills Papu Que buena A ver que rango estoy ahora Osea que... MVP ¿Quién será MVP? ¿Este cabrón por qué? Si llora el MVP What the fuck, Papu Ah, porque murió menos Nivel 5 Tengo que llegar al nivel 20 Tepam ¿Qué hora es? A ver si me juego otra Solva 1 y media Vamos a jugar otra chico Porque... Tengo que llegar al nivel 20 Para poder jugar ranking Rank... Con ranking, rankear eso Vamos a jugar otra, Papu Ojalá toque otro mapa Ese no me gustó para no Bien feo el mapa Bien feo el mapa Bien feo el mapa Daniel me envía careta de Reels por Instagram Me parecen amnistías Me parecen amnistías cuando me mandaban Partida de encontrada Cadenas de... Por Facebook Tiene una tía que me mandaba puras cadenas de... Osea pues de cualquier cosa de... Comparte esto para que tenga suerte O cosas así Viejo Se creen que ya no soy lo que era Pero me sé todos los trucos Bueno chachos se te da super bien el Valorant Porque tienes toda la magia del CS Si pero es que el Valorant Me gustaría jugarlo Pero nadie lo juega Nadie lo ve Porque a ustedes no les gusta mirar este juego Se han gustado Unos poquitos que lo conocen nomas Pero... El resto de la gente No debe encontrar Fome Y lo entiendo porque nunca lo han jugado O no les interesa jugar ese tipo de cosas El Warzone es mucho más entretenido para mirar ¿Qué? 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 Otención ¿Qué? 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 Es más rápido El Warzone es más rápido Hay más cosas que hacer Deslizarte Es más dinámico El ataque precisión Quiera comprar Quiera revivir a los compañeros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te pueden parar tus compañeros? Claro, es más frenético Eso es más llamativo para mirar yo creo, ¿no? Fortnite, por ejemplo Entrete, pero también lo encuentro muy lento Un día quiero jugar Con mi hijo Valorant Porque sabéis que nunca juego con él Debería jugar un poquito con él Obviamente no que le streame Sino que juegue Que me acompañe en mi stream Para compartir un ratito Si yo fuera del directo no juego No me gusta jugar con él Estoy acostumbrado A él le gusta jugar Valorant ¿Me puedo subir por acá? Enemigo por la zona Enemigo por la zona A dormir Oh, izquierda No lo puedo creer Enemigo a la víctima Oh, que buena granada Le tiró Spike, soltad a Ena Que buena granada Que le tiró el tipo El guard soné más frenético Dice el Michael Aparte que ahí gritan Ese está con autoim Son los mismos Son los mismos Está más entretenido Son los mismos Son los mismos Queda un enemigo Increíble Podría incluso con el doble Buena Raze Nunca renuncies a tu voz No quedan cargas No quedan cargas Que nosotros somos Siete y andorruchando Alguien en B No tengo teleportador Alguien en B Spike plantada Vale, plantada No quedan cargas Enemigo a la vista Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Queda un enemigo Granada No, como se defusa No se defusa No se defusa ¿Por qué me tiraron eso? ¿Qué me lo tiró? Ya, márquenlo Los doce están Ya llegué Márcame a la gente ¿Por qué me mataron Mis compañeros? ¿Qué mierda? Oye, ¿qué manda? ¿Qué? Oye, yo tiré una incendiera No, cacho ¿Qué hice? Tengo que llegar a cerrar todo No, bastando No quedan cargas Se va a 6-0 El bacterias No entiendo ¿Qué me pasó? ¿Por qué me morí? Si ya no había Ninguno vivo De los enemigos No caché ¿Por qué me morí? No sé ni con cuál Se defusa Se tiró la granada Antes de morir Pero el compañero El enemigo Esa mira Que era la que tiene Este loco Es buena Es buena Es buena Para pegar Headshots Headshots Puede estar en vez En No Los mata a todos El Hydra Es bueno ese El Indra ¿Cuántos kills Lleva el Indra? Lleva Cuatro Pero lo ha matado bien O muchas Pero lo ha matado bien Pero tu compañero Ah Mi compañero Me tiró la granada Mira el desgraciado ¿Y por qué hizo eso? Que toxicidad La cuestión Se nomaron No me quitó nada ¿De vida de vida? ¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho? Oye que bueno mi equipo Mi equipo me está carrendo Pero Digo que no estáis baja Se van a rendir Yo creo Porque estos chicos Juegan muy bien Hay uno que va 9-1 Este servidor Es que el mapa este lo conozco Mucho menos que el otro Lo hace más difícil a mí por lo menos No sé cómo Dónde buscar los lugares para matar 7, 6, 5, 4, 3 O sea, ya me tiene de casero ¿Qué? ¿Cómo me mató con un cuchillo? ¿Qué me hizo? ¿Cómo hizo eso? Ah, parece que esa es la ulti que tiene esa mona ¿Esa es la ulti que tiene la mona o...? ¿La hizo buena la porra? ¿Y eso? Wow ¡Qué buena! ¡Qué bueno el cabro! ¡Qué bueno! ¡140! ¡Pensé que lo había matado! Julio César es muy bueno el cabro ¡No! ¡Qué buena partida se pegó este cabro! ¡No quedan cargas! La bull de la jet ¡Ah! Ahí está, ahí está ¡Me la hizo! ¡No quedan cargas! ¡No quedan cargas! ¡Esa es la reina! Se mandó buena a jugar el tipo ¡No quedan cargas! ¡Me sorprendió el perro! ¡Me sorprendió el perro! ¡Ven un robot perro! Oh, qué paja lo que hice Qué paja lo que hice Me fui directo con la tiroides a morir Ah, acá es donde Es el chileno el que se mandó la jugada Justo en esa parte El chileno es el que es el mejor del mundo El mejor player Porque creo que el equipo salió como Segundo o tercero Vi un video en el que se hace la jugada acá Eso más justo parece la esquinita de ahí Y se manda un ace parece Si lo matas, absorbes el alma Te recupera la vida y la armadura ¿En serio? Está bueno la reina Está bueno el personaje Perdón, pero estoy trabajando Bueno, el cablo está Todo bueno acá Yo ahora estoy bien Y estoy siendo carriado esta vez ¿Les habéis visto la cara? Perdón, qué reírse está Si no os va bien Seguid esforzando Las apariencias No quedan cargas Vamos por el sniper Ahora me los voy a joder Esos tipos que me andan ruchando Porque saben que soy malo Porque he muerto muchas veces Aquí en esa parte Van a ir más confiados Y les voy a pedir pipazos Son míos Perros Calma, Viper Mirá, ahí me los juego Mirá Que se abra el cielo Oh, me la hice Me agarró un ángulo Van tres Y cuatro Solo queda un jugador Queda un enemigo No quedan cargas No quedan cargas ¡Gracias! ¡Está cargando! ¡Chilenito, lo hiciste, chilenito! ¿A quién veré primero? ¡Enemigo a la vista en B! ¿Qué van a abrir más por ahí? ¡Darme la vuelta! ¡No quedan cargas! ¡No quedan cargas! ¿Qué están pasando acá? ¡Veo a enemigos en B! ¡Espabilad! ¡No quedan cargas! ¡Enemigo a la vista en B! ¡No quedan cargas! ¡No, lo están bajando a mis compas! ¡Enemigo a la vista en B! ¡Granada! ¡Spy colocada! ¡No quedan cargas! ¡No quedan cargas! ¡Solo queda un jugador! ¡No quedan cargas! ¿Cómo se defusa, Juan? ¿Y cómo se escribe? ¡Solo son pilas! ¡Y yo necesito! ¡Le debes haber pegado como al cuerpo y no a la cabeza en toda casa! ¡Con el 4! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Ahora sí! ¡No quedan cargas! ¡Estoy loco! ¿Por qué no me dicen? ¡Pues si vas a trollear por último desactivación! O sea, una gente que no quiere hacer otras cosas, ¿no? ¡Ya! ¡Este arma! ¡Hasta en el grupo del cliente! ¡Le retапó una vuelta y el pedo en vos mismo! ¡No sé! ¡Sí! ¡Qué lo más interesante! ¡¿Quieres jugar?! ¡Juguemos! ¡Y que se abra el cielo! ¡Uno! ¡Es perros! En la zona de aparición atacante En el 4 Se mantiene, dale, perfecto Le apretaba la Q Todo lo... Arriba Arriba, arriba Uno menos Queda uno en el hijo Ya no queda nadie Dos mil ochocientos Exclusivos colocados Solo de pensar En el dolor de rodillas que me esperas Dolor de rodillas Ocho Esta cuestión de ansiedad, papu De ansiedad, de ansiedad Apartad Enemigo a la vista en B No quedan cargas Necesito ayuda, ayuda Necesito ayuda Queda un enemigo Spike soltada en B Impecable No Tiene nada que hacer Los terror O sea, los del otro equipo Última ronda de esta mitad Media parte, nada de ahorrar No quedan cargas Tienen que venir Tienen que venir por el lado que estoy yo Porque yo soy el más malo que se supone en el equipo Que vengan, que vengan Vamos a hacer los pedazos No quedan cargas Cortina de humo pasaron, pasaron, miércale Chacho si bajas al centro me avisas y nos juntamos a la oficina si pues mañana voy a bajar yo creo Cam después de almuerzo te pego un... te llamo por teléfono yo creo Cam te aviso obviamente como una hora antes voy a bajar a dejar la cámara y... o no sé si mira, no sé si quieres decir tu de pasado mañana se supone que llega el polerón a lo mejor bajo todo junto o bajo dos días seguidos la cosa es que no te molesta ir la pega si ese es el tema no quedan cargas, no quedan cargas tu 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 no, ay dios mio, que estaba haciendo compre el escudo de abajo, el de 50, ay 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 daré perfecto, voy a compre el de abajo faka, faka oh, lo faquearon a él estoy bien estoy bien dice estoy bien dice a la hora de la siesta lo que te sea más fácil y cómodo no, yo estoy ahí, no hay problema que vayas tengo el segundo piso para mi solo, ¿en serio? ah, ya, pues bacán ah, tenía el segundo piso para ti solo, mira chingón estoy muerto la risa entonces oye mis mensajes que quise nos sacaron una ronda, viste no se rinden, no se rinden, estos cabros son de verdad sacamos 3 ronda en Maygann 3 ronda en Maygann 3 ronda en Maygann ahora yo no se si ahora me compro no quedan cargas no quedan cargas no quedan cargas no quedan cargas recargando no quedan cargas 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 enemigo la piscina que arrengan todo ahí granada recargando oh, que lata, que lata, que lata solo queda un jugador embarré estaba mirando hacia el lado derecho de la pantalla nada que ver estaba bien entrada avanzada miraba al lado derecho no se para que o el minimapa no se que estaba haciendo oooh, se paso este cabro el Julio Cesar se paso con esa jugada loco se mató a 4 les enseñaré a respetar a los mayores que buena estos chicos tienen buen nivel yo creo que ya deberían estar rankeando estos chimichang deben andar con cuentas smurf es Valorant es Valorant sigue Vengar es el Valorant estamos con el Valorant no quedan cargas no quedan cargas no quedan cargas bloqueando visión de bueno no quedan cargas no quedan cargas yo nunca hice ese truco nunca hice ese truco nunca hice ese truco descansa el tipo se levantó en la esquina y no se ve desde abajo porque a mi me veían cuando yo me ponía ahí porque me ponía muy al medio me la hicieron los tipos los perros me la van a pagar con Changle smurf son smurfs de si tu? si porque acá se supone que no ranking osea no rankeando solo queda un jugador quedan 30 segundos que forma de morir buena mano guau manito quedan poco quedan 3 nomas 11 segundos quedan 10 segundos 12, 12, 10, 10 no, no trepó arriba de todo no hemos sacado ninguna ronda de... esta mitad así una manteneos al... no quedan cargas porque compro dos veces me equivoco ¿cierto? debería comprar una vez no más el escudo no quedan cargas baitero no quedan cargas ¿quienes jugar? ¿quienes jugar? jugué gente entre no lo tengo lo tengo queda un enemigo pensé que la jet era de nuestro equipo y no tenemos jet no quedan cargas 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 punto decisivo ya ahora ganamos no te cuento si compro más de una ya perfecto smooth pero subes la cuenta de nivel 20 mientras más matices supone que te dan más al punto ¿cierto? yo creo que si necesito objetos tengo 6 ms es nada eso la internet es super bueno estando los servidores en chile 6 ms es como estar jugando en LAN no es nada de nooo nos bajó a los dos el chico nos bajó a los dos el chico buenísima buenísima buena no tiene listo ese que puede ganar que buena victoria de nuevo ha sido un placer el amigo buenas victorias esta noche buenas victorias fuertes puras wins MVP el microbio el microbio veloz nivel a ver nivel 5 todavía pues no avanza nunca el nivel casi ah ya tengo que ir pasando todo esto 5000 puntos por nivel wow ya pero eso depende porque si después mato 20 en algún momento me va a subir más rápido ya cabros me despido mis amores gracias a toda la gente que acompañaron en esta noche a todos los que apoyaron se agradece ahí okran gracias por las mil al al como se llama al ángel también por esas estrellitas al o sea perdón por la por la al álvaro también ahí por las estrellitas chicos gracias a todos a la gente que apañó hasta el final también a los que están ahí escondiditos sin hablar chau chicos cuídense okran te aviso cualquier cosa mañana me despierto y cacho que onda a ver si te voy a llamar igual o te mando un whatsapp o cualquier cosa si voy o si no voy es que me gustaría igual dejarte como el polerón al tiro llevarte todo como al mismo tiempo se supone que mañana la nave va a llamar en la mañana a ver si los retira y yo bajaría a dejarte después el polerón con la cámara pero tal vez puede ser que lo entreguen pasado mañana entonces ese es el tema o sea bueno ya ya es entendiste me entendiste el miércoles nos vemos okran gracias compadre nos vemos alejandro cuídate compita nos vemos johan varas jengar álvaro nicolás gracias a toda la gente que acompañó chicos no los voy a hostear porque somos poquitos entonces para qué los voy a hostear a ver ya a ver si está la panche para hostearnos ahí está la viejuga la panche no está la panche hoy día que le pasó hoy día le tocaba hoy día le tocaba la panche y no está ok vale vale por último te sirve para pasear unos tocompes con el Cristian Flores ya por último ahí bajo no igual yo creo que voy a bajar si tal vez bajé las dos veces me sirve para caminar igual okran me sirve para despejarme un ratito y caminar y y y mover la la rajuela porque no salgo nunca así que me hace bien eso ahí nos vemos entonces te aviso te aviso mañana antes de bajar nos vemos chicos cuídense bye bye y y y y